sino en la mejora para stream ya ok este terminé el otro directo porque dicen sí 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 ponen esa chingadera te pueden desmonetizar el canal y no quiero eso entonces le voy a pasar el enlace a los demás por si quieren meter este dice lo siento estoy editando un vídeo dice grandmaster se lo envía de julio de esto se lo va a enviar a mordo se lo voy a enviar a los demás y por favor o sea si si tengo mods o qué sé yo gente que banea las personas que estén escribiendo eso pues éste por favor eliminen lo no me pregunten lo eliminó no eliminen lo ya dice que campón mods para que te ayuden a moderar si we debería de hacer eso a ver porque también me he fijado que al jerry le han ido a poner un montón de tonterías no sé qué onda pero bueno voy a ver si se puede este moderación en la comunidad a ver permíteme sar valentine están ahí sí 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 hola perdón perdón dice necesitas dice te pueden tumbar el vídeo si la gente se pone spamear cosas así por eso necesitas tener moderadores a mí una vez me pasó por eso te digo si quieres es me mod me dice fantagoria ah bueno ok si ahorita veo veo tu comentario te hago mod el modo de mods falta mi vieja pon a tu novia de mod qué pasó dice wicho a mándenle el link a wicho si quieren que las que los mods sean los miembros no porque luego ah no siguen para que paguen diría hay que pagar el mod porque luego luego se hacen ajá y si te paga el mod el wey que está compartiendo esa mierda nada más se lo quito ya wey a ver espérame dice no no que es que se hay muchos comentarios espérame que paguen dolaritos pon a liam de mod dice mod del canal ken que ardido ken pero por qué wey o sea cómo va a estar ardido por eso dice ahí voy ahí voy ya ya te vi 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 no te muevas espérame wey dice ya te vi eh bloquear temporalmente ir al canal cómo le hago para que se haga mod ah agregar como mod sí dice pacman pacman xd xd es que lo están poniendo para que no alcance a fijar el o sea para que no le pueda dar mod wey o sea y no puedo este espérame dice apocalipsis prime plutón y clown y ahora sí ya falta el último wey la verdad definitiva como para adiós este oye dicen que cómo activo la modalidad del chat lento wey cómo se hace eso wey en los tres puntitos en los tres puntitos en los tres puntitos puedes activarlo en la parte de moderación del canal de moderación de la comunidad ajá no sé y ahí te sale modo lento que te deja ponerlo en 30 segundos pero si quieres redúcelo a 20 este no 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 me sale nada de eso wey si no si este espérame ahí ya está el séptimo ah miren ya está apagado está apagado hola ya somos siete ya somos siete si ganó américa pero lo cambia todo El clásico mexicano Este O no sé si te puedas darle Un mayor nivel de moderador A alguien Para que yo le pueda dar el moda a la gente No, ni tú más se puede Espérame, güey Dice streamyard modo lento No, no sé Mándenselo a Wicho si quieren, güey Despierten al ocio Wicho creo que estoy Dice, lárgate mordo Ya tenemos a Plutón y como fanboy supremo Ya no te necesitamos No, quédense con Mordo Ni modo Mordo es mejor Oh, ¿cómo sabes que es mejor? Es Beneko Igual es humilde Es mejor fanboy, güey Ah, dice que se hace Desde YouTube Studio, me dice Fantagoria, a ver, espérame Analytics Este ¿Dónde está? Creo que me levanta el stream De darle a los espectadores Espérate Andas de YouTube Te sale editar video Algo así Ajá ¿Y qué más? A día de la monetización Te haría salir personalizar Y ahí sale partida del modo lento ¿El en vivo? Sí Sí, en ese mismo video A ver, este O sea, desde el en vivo A editar video Sí, ahí voy, espérame Este Se metió alguien ¿Quién es? Ah, señor Wicho, güey ¿Cómo estás? Hola, hola ¿Cómo están? El octavo El octavo pasajero, güey Este El octavo pasajero A ver, luego, después ¿Qué le hago, güey? Personalizar Y ahí te deberían salir Varias opciones Donde dicen una Modo lento Le pongo en detalles Personalización Cualquier persona Modo de participantes Ah, mira Voy a hacer la que La que hace el Pochoclo God, güey Que solo suscriptores Pueden Solo suscriptores Pueden comentar, güey Pero, Flaco Solo suscriptores Que no son ahorita No, solo suscriptores De 10 horas No, de 5 minutos, güey No, de 5 minutos Ahí está Guardar Ya Listo No, no, no Flaco, Flaco El modo lento Es demasiado Un mensaje cada minuto, ¿no? No, pero es que, güey Es mucho caos Vamos a ponerlo casi 5 segundos Es que marea el chat Cada 5 segundos No, cada 15 O sea, cada 15 Que le da tiempo De escribir un mensaje Largo Ah, bueno, ok Cada 15 segundos Perdón Un minuto es demasiado Que le piensen Que luego marean Los comentarios Pónganse a creativos, gente Dice Tremendos filtros, güey Pues es que yo no Yo no quise poner filtros Pero Ustedes se agarraron A escribir un montón De cosas, güey Entonces no No se puede Dice Muchísimas gracias A Ossi Spiders Por su donación De 25 pesos Muchísimas gracias Y dice Un nuevo miembro Del canal, güey De YouTube Ancrox O Anzrox Algo así, güey Este, no sé No sé en qué En qué Ah, en el En el servicio ese Ok, gracias En verdad, gente Está bien que comenten Pendeja y media Pero no es vital el spam Porque eso Están afectando un canal Una duda Y no es por joder Pero ¿Por qué Todos los directos Tienen que ser a medianoche? Las mejores cosas Ocurren cuando estoy dormido Porque en el día, güey Transmiten otros güeyes Transmite Transmite De ver que Es que somos señores De la noche Es que somos señores De la noche En la noche pasa lo interesante Es por eso Ajá En el día puros En el día puros ñoñascos O en la noche pasa lo chido No, no por eso Sino porque No por eso Como está, muchacho Como está, muchacho No, no sé Yo iba a decir No, pues Que es como Ah, mira cómo se ve Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bien Dice ¿Cómo están, muchachos? Pues bien Este, bueno Yo creo que ya Ya, ya Como que ya se tranquilizaron ¿No? Este Sí, aparentemente Ya Todo el mundo más tranquilo Este Igualmente Eh, güey No mames Como quieras Son un chingo de comentarios O sea No los alcanzo a leer Plutonic ¿Por qué niegas nuestro amor? Dice un güey ahí El amor El amor ¿Por qué es eso? De las cosas que nos senten De la noche, güey Tienen mucho pegue El Plutonic Porque Los juegan de noche Los pueden robar Este Bueno ¿Y qué han hecho ustedes El día de hoy? Flaco Yo Editar video Honestamente Editar video Y estudiar para la universidad Editar nada más No, yo trabajo Estoy todavía en el trabajo Pero me estoy quedando En una de las oficinas A dormir Porque Empiezo ahorita A trabajar otra vez No ¿Cómo debe ser? Ay, horrible Wiching creo que ahorita Estaba en directo Eh, sí Estaba haciendo una Una tierna Y yo Andaba editando Otros videos también Y ¿Cómo debe ser? Yo Andaba Este Mientras andaba Haciendo algo de un curso Este Andaba escuchando ¿Qué mierda era? Ah, mierda Flotsam and Jetsam Esa cosa Dice Dice Julio Diesto Que ahorita Ahorita se mete Está ocupado Ahí no pasa Tal vez En Julio Ahora cómo se va a ver Con nueve personas Ya estamos Se ve Se ve Se ve Este Qué gran poder La verdad Metanader Metanader Yo puedo tratar De contactarlo Pero el tipo No se puede No creo que se quiera Meter No, no lo metí ¿Quién es? No, o sea Que le puedo hablar A un amigo De un amigo De un amigo Para que Deberían Pero para qué ¿O qué? No sé Si había gente Diciendo que Mete Pero ya le pregunto Este Julio Si el Derker Se quería Meter Ajá ¿Y yo por qué Le preguntaría No, que es Que es Tormazgo Pero no Pero dijo El Jerry Güey Ah Pero Eso fue Con lo del Directo este Donde se puso A decidir Que el genocido Blanco existe Sí Pero no quiso Ya se agua Pasada Sí Yo no sé Mañana Si estaremos juntos Si se juega El mundo ¿Estás ahí Fantagoría? No Metan al Yulay DJ Pilín El Pepe Lea Aquí está Aquí está el Yulay Metan a Barufis ¿Quién es este? Oigan, ¿por qué Todos los Prampoys Tienen pelo azul? Es buena pregunta Es muy buena pregunta Uy, es cierto Es cierto Es cierto Hay que formular Una teoría Oye, pero Entonces el Apocalipsis Prime Este, su Su cabello Eso es como Que la chingada ¿Verdad? Este es el más Fenway Un robótico Wey Un fenway Entonces eso Quiere decir Que yo traigo Ropa de Fenway Algo así Porque es azul Wey También No No Y este Vata también Es fenway Mira, es azul Wey Es azul Y miren Nuestros nombres Son azules Wey Es Son Todos somos Fenboys Exactamente Somos los Fenboys De la comunidad Si el gran patriarca Entra aquí Y dice ¿Quién está Bola de Homosexuales? ¿Quién está ahora? Ahora perdimos derechos Negros ¿Te vas a poner a pelear Contra el gran patriarca Tú, Yulay? Pues ya le dije Que me mande mensaje Pero no me responde Ah, pero en privado Digo, en público Dijo, me la pelas Y todo eso Entonces, en privado No te dijo nada O sea, ya Se hizo wey Yo dije Le voy a mandar mensaje Pero no tiene los MDS abiertos Y le puse un tweet De que Ey Mándame mensaje tú O abre los MDS Para coordinar Lo de la discusión Y ahora no respondió nada Este, dice Jesús Corrales 9988 Dice El mejor Opeador del Dunverse Saludos Te hablan Optimus Te hablan Apocalipsis Prime Ah, gracias, gracias Un placer Otro spammer No, dice Femtonic Clown ¿Dónde? Femtonic Sin embargo El Plutonic Es dueño de mi corazón Dice Kirie 18 Oh Qué lindo Tú eres un fem Es un fem Y hay otro Femweek Que deba conocer ¿Cómo? El gran fem El gran fem Gracias, gracias ¿Quién es el gran patriarca? Un bió Es un loquendero Es un güey Que Pues sí, no Es como un loquendero ¿O qué es? No, es uno que hace videos Así que Criticando a los progres Y cosas así Las cosas Ah, por eso se llama Gran patriarca Por eso Tiene sentido Y es muy Cosas así Oigan, ¿y qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes de la alienada? Dios, güey Es dudosa mi opinión Muy dudosa Me cae mal Una gran chat, ¿no? Una diosa Una diosa Me dio risa Que ayer en directo Leíste un comentario Está guapa Pero no me gustan sus opiniones Uy, el noveno pasajero El noveno Ayer en directo Leíste un comentario Que decía Yo amo a una alienada Y de volada Dijiste No, no, mentira Se lo estoy leyendo Ya llegó la inclusión forzada Oye, la Bobbox Tiene pelo azul también La inclusión forzada Estaba aquí desde hace rato Ya Cachen que la Bobbox También tiene el pelo azul También Es que rompió estereotipos De trapito No No puede ser No puede ser No puede ser Es fanboy Es fanboy Un viejo trapitos Este dice Todos en el chat Y el Ken Fija esto Déjales en claro Que Plutonic Es mi fanboy Y solo mi ¿Por qué? Es el de Pasado, pasado, pasado Pero es que Es que se Se equivocó el vato Wey Se quiso Quiso decir Que mordo Wey Que mordo 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 Sí Claro Pero la pregunta aquí es ¿Con quién hay que shippear a Plutonic? Con nadie 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 ¿Qué puede decir su sexualidad? Plutonic para el pueblo No No le digan a Utah Porque Peor Peor Oye En el directo La tercera guerra mundial Va a ser por Plutonic En el directo pasado Wey Se metió esta La Wandi Wey Y todos los pendejos Escribieron Mi novia Mi novia Mi novia Mi novia Mi novia Mi novia ¿En qué arco sale eso? ¿En qué arco sale eso? ¿En qué arco sale eso? ¿En qué mujer? Ya papeó al Doom ¿Qué personaje del Doomverse es eso? ¿Se papeó un secundario o cómo? Soy imaginaria como la calcisposa Salió en un directo de Ruin Como la calcisposa Sí Soy imaginaria Se proteine Ah, perdón Mi novia y de nadie más Novia Novia Comentar eso Ay, no Este, gracias a un simple mortal Entonces ya es acoso Ya basta Con la mañana a todos ya Chines, madres Es demasiado ¿Qué estará haciendo ese güey ahorita El Zepdan, güey? Estará en Llamado Dormido, ¿no? Yo creo Comiendo, supongo Jugando ¿Va a dar waifu trampos? ¿Va a dar waifu trampos? Posiblemente ¿Cuál es? Bueno, ayer no se No sé por qué estaban pidiendo Que hablaran de De sucesos paranormales Nada más que no se pudo ¿Por qué? Llegó el Jerry Luego llegó el Ocio Luego llegó el Julio Diesto Luego Llegó Apocalipsis Prime A mostrar sus figuras, güey Oh, sí Luego llegó Fantagoria Dice, ¿cuándo juegan Free Fire? Flaco, juguemos Free Fire Somos tíos Somos suficientes No, mi celular no lo corre hoy Bueno, podemos empezar por historias de primarias ¿De qué? De primarias, la mía era un panteón Dicen A ver Ajá La típica historia de primaria De que Era un panteón En mi primaria Era de puras niñas Entonces decían que se aparecía una muñeca Ahí en los pasillos de la escuela Que cambiaba de lugar Y nunca pasó nada Pero bueno Ahora me paso a secundaria En secundaria una vez Nos metimos a una casa abandonada Y tampoco vimos nada Pero me encerraron en un cuarto Para hacerme una broma Y me tenían Encerrada Y yo fingí que estaba viendo al mismísimo diablo Y todos salieron corriendo Wow Sí Pero bueno Según yo Tengo una foto con un fantasma Oh Sí, déjales cuenta Hagan de cuenta que aquí Hay una mercería Y hace años Tenían una mesa así de remates Y tenían una camisa de Spiderman No, máscara de Spiderman A 10 pesos Bien fea de látex Que de hecho Y me tomé una foto con ella Pero qué tal se veía Y se parecía al Spiderman Ese de meme Que estaba de moda Allá en los 2000 Donde se veían los ojitos Y estaba todo frío Entonces me tomé una foto Y atrás de mí Se ve un niño sin camisa Que no estaba Y ahí tengo la foto A ver si No sé cómo enseñárselas Pero ahí se ve un niño Sin camisa Bien rara la foto Dice que sí Era el fantasma antisocial Dice un güey Ay, tengo miedo Plutónica, abrázame Plutónica, abrázame Plutónica, abrázame Ya me dio miedo Y dice un güey Dice un güey Pero por qué sin camisa No sé Es que es lo que se me hace raro Porque lo veo Yo estoy así con la foto En una selfie Con la máscara de Spiderman Toda fea que de por sí Da risa y le quita Toda la salida De la foto Y atrás se ve como Un niño de espaldas Se ve como Parte de la cabeza Y el hombro Y parte del costado Y ya Pero así parado Bien extraño Mira el Apocalipsis Prime Ya se había emocionado Por el nombre de esa persona Casi Si pensó que iban a relacionar Que Bueno, ok ¿Tú una historia de terror Que tengas tú Apocalipsis? Pues fíjate Si les digo que sí Le estaría mintiendo De verdad Porque nunca he tenido Así una experiencia Paranormal ¿En serio no? No, de verdad que no Ni de pequeño Ni 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 ahora de grande Que vivo solo Y eso tampoco Y el día que le dijiste Al muerto Lo de ¿Cómo está muchacho? Ah Tembló la tierra Del terror ¿Cómo 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 que Por qué a ti Güey Espérate ¿Dónde está eso? Ahí está Ahí va ¿Cómo está muchacho? ¿Cómo está muchacho? Yo me veo Ustedes muy bien Obviamente El azul es muerto Pero el mapache ¿Quién es? ¿Vale estáis? ¿Vale estáis? ¿Vale estáis? ¿Por qué vale estáis? Claro Vale estáis Y hay un ojete Diciendo Plutón y no Vale estáis Fíjate que iba a decir Eso Plutón Beto Verso Se ha hecho miembro de YouTube Gracias Del canal Gracias a Beto Verso Dice que Cuenta Cuenta la del perro En dos patas Pero es que eso no es de terror Ni nada Estaba viendo el monitor Estaba viendo el monitor Y pareciera que el perro Se paró en dos patas Pero estaba jugando O sea Él estaba jugando Ya ves que los perros Cuando se emocionan O qué sé yo Empiezan como que Pues ahí a brincar Y todo eso Cuando yo volteé a ver Pareciera que él estuviera Poniéndose en cuatro patas Flaco Pero tengo una pregunta ¿Cómo sabemos que tú no eres El perro de cuatro De dos patas? Y en realidad Reemplazaste a Ken ¿Cómo sabemos que no eres El Najual? No hay forma de saberlo A la verga Es que realmente No hay forma de saberlo Oh perrito Compártanos Compártanos tus secretos Ok No No Dice que si te pones La gaña de perro En el ojo Puedes ver fantasmas No Yo no lo voy a hacer Bueno Además de una ¿Quién fue el güey Que lo hizo? Juró y perjuró Que funcionaba No lo sé Ay mi santo Es como los votos Que se pusieron limón Y asaltaron un banco Pensando que los Iban a volver invisibles Ay Dios Lo único que sí Esto no es spooky Ni nada Pero sí es una Un arranque Estupidez total Es que yo le Hice un reto Con un amigo mío En la escuela De inhalar ¿Cómo es que se llama esto? ¿Saben lo que es Crystal Light? Esta bebida Que le echas a la agua No Yo no sé ¿Qué es eso? ¿Qué es Crystal Light? No No, no Crystal Light Eso es como un polvito Que lo echas a la agua Echas de jugo Por favor No los perviertas Van a terminar creándonos Haz un reto ahí Porque yo lo dije Este ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo se llama La cuenta NSFW Del ocio? No porque yo quiera Pedirle comisiones Ni nada Sino para decirle Ya deja de ser Una diva de divas Y pásame No, no, no Pero pónganmelo En el chat privado Vas a pedirle dibujos No, que no Este Se asustó de forma chat Asustó chat Voy a contestar el ocio Me puede ir Dibújame como salgo En el avatar Pero Como dibujas Un vato comentando Escuché Crico No, no No, no Te equivocaste Dice Y de todo eso De lo que estás hablando ¿Qué opinan tus compas De los waffles Acerca de eso? Pues no sé Tengo que preguntarles No Ahí está Hasta ahorita me doy cuenta De la foto que tiene Apocalipsis Prime O sea Sí, dice Only Primes En vez de Dejame la otra cuenta Ok Ahora todo tiene sentido Ahora todo tiene sentido Le puse Ya pásame tu pinche disco A ver qué dice No Déjame dormir De hecho Él llega y comenta eso Dejen dormir Pendejos Así entró Entró al directo No me dejan dormir Ah mira Una persona Se ha hecho Miembro Pero también Hizo una donación Dice Una historia de terror El día que Dumentio entrevistó Al Optimus Prime Sobre qué pasó Con los waffles Qué pasó ese día Optimus Prime Ese día No, ese día Fue memorable Ese día Me dio vergüenza Eso es El tipo Hay una foto de anime Ah, sí Así Así Viendo anime ¿Qué más dijo? Yo no me acuerdo Es que yo ni la vi Yo nada más vi Una parte Donde dice Ese imbécil De Dumentio De Dumentio No sé cómo dice Este Porque a mí no me ha gustado Con foto De perfil De anime Ha hecho caga Nuestros planes Y no sé qué ¿Qué onda con eso? Pegando un plan Y uno como que ¿Qué? ¿Plan D? Su plan de atraer A chavitos A su ideología A través de monas chinas De hecho Están planeando Conquistar el mundo Es que creo que El otaku promedio ¿Qué hace? Nada Es que creo que El grupo ese De la orden dominicana Eres una gente Que está en contra De los haitianos Creo ¿What? Valentine Entonces ¿Es eso qué? Me tengo que ir ¿Qué? Me tengo que ir ¿Qué? Me tengo que ir Me tengo que ir Me tengo que ir Si gobiernan El mundo Son las sombras Los moderamos del mundo Son ellos Están culpando A los judíos ¿No más? Exactamente No, pero ¿Se vieron que el Doom Se destruyó A la calavera? A la calavera Ah, a Dungot Perdóname Por todo Dumentio Yo me desperté Y tenía un chingo De notificaciones De esa mamá Dije ¿Qué es esto? Yo te perdono Donde Dije No entiendo Güey ¿Qué es esto? ¿Qué quiere este güey? ¿Yo qué le hice a este pendejo? ¿Qué pasó? La calavera esa Es que a veces Que yo los veo Yo los veo comentando Y yo digo No es el original Porque a cada rato Comentan puros pendejos Que se hacen pasar por él Por ejemplo El Foo Fighters Que siempre miraba comentarios Y me daban risa Y decía Foo Fighters Pensaba Chingazato Imperium Papeada Aria Chinga tu madre Ario Papeada Coldmentio Sin calaca Pueden dar contexto De la calavera Pues la calavera Era un vato Que me andaba echando a mí La culpa de varias cosas Y decía Como que Es que tú no les dices nada Y tú eres amigo De esos güeyes Y todo eso Pero güey Este Yo que quieren que les diga Yo que quieren que haga Ya Ya se los dije Ya si ellos no quieren Hacer caso Pues no puedo estar Atrás de ellos Todo el tiempo No No quieres que tenga No quieren que tengas Vida social Ni que trabajen Ni nada pendiente A todos ellos No Olvida 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 la vida social Y todo eso Quieren que yo controle A todo mundo En Twitter Güey Yo no puedo hacer eso Yo no les puedo estar diciendo Que es lo que tienen que poner Y que no Uno le puede Dar el consejo Pero Y por cada Por cada cosa güey Que yo hago Digo Este Me van y me ponen Este No Pero es que tú tienes la culpa Y que no sé qué Y yo digo Ah Chingada madre Por Dios Que fuera tu padre O algo así Y se lo lamento Apocalipsis Prime Pero te daré de alta En el SAT No Gracias No hagan eso Gente Está bien culero No hagan eso Está bueno Está bonito Está bien culero Bueno Aparte de La Roxbox ¿Cómo es el nombre? La Roxbox ¿Cómo es un nombre más corto Para llamarte? Rox Rox Bueno Aparte de Rox A alguien le ha pasado Pero de manera ordenada Sin brincar Ni saltar Este ¿A alguien le ha pasado algo paranormal? No Yo lo puedo decir No Mi vida ha sido normal Cada ratito A ver Yulai ¿Y tus fantasmas fanboys? ¿Qué pasó ahí? Es que andas uno de repente caminando Y nomás así en el lado Se escucha así de que ¡Muévete! Decía ¡Ah chingada madre! Este Y Y no había nadie Y lo peor de todo es que pasa cada ratito En cierta zona Este De la calle Que no voy a especificar Entonces ya es como que maña de que sucede siempre ahí Entonces Hola a alguien Pues alguien jodiendo Que no creo Porque es en medio de la nada O O no sé Este Seguro es el papu misterioso Hay un pobre fantasma Que su entretenimiento es simplemente esperar a que yo puches pase por la calle ¡Muévete! 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 Apenas empieza Apenas empieza a hablar Plutonic Y ponen Mi vieja Mi vieja Mi vieja Mi vieja ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa? Tienes muchos sims Plutonic Tienes muchos sims Es que ¿Por qué tienes tantos sims? Sí, Flash o Plutonic Ahorita no sé Una cuenta de Twitter Pero Pero Plutonic ¿Pero por qué ¿Por qué empezaron con eso? ¿Subiste fotos tuyas o algo así? ¡Nunca! En la vida ¿Cuál Gustavo? ¿Cuál Gustavo que inició? Es que Gustavo Cual traidor Rata Este Me empezó a hacer con chistes de que femo y si no sé qué tanto Y la gente empezó a cimpiar La doña mi quince Parad Que no soy yo Este Abre un OnlyFans El Sextant también El Sextant No No Un simple mortal Ha hecho una donación Un super sticker de tres dólares Creo Gracias Este dice Mi vida Mi reina Mi amor Mi esposa Ya son diez Uno Uno No En unos diez años les van a recomendar este directo en YouTube Y van a ver sus comentarios Cuando ya estén casados Y sus hijos van a ver a ti Papá ¿Qué estás haciendo? Y van a ver Un señor en internet Les tiene mucha fe ¿No se acuerdan cuando todos estaban cimpiando al güey este, al Francisco Rojas? Ah, güey Y luego pasó como Yo era uno de ellos ¿Tú eras uno de ellos? No Dame tus derechos humanos ¿Qué esperabas? Papé Plutonic X Francisco A veces No No Momento Ni modo Plutonic Esto destino Suban a Francisco No Momento Fulance Dice Fran 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 Filtros Filtrisco Flaco Hay que traer a la A Toyostar aquí Para que nos cuente su parte de la historia ¿Por qué no pagas la manutención? Ah, mira, ya viene la décima participante, güey Hola a todos, buenas noches Buenas noches ¿Cómo andamos? Sin pena ella, déjenme en paz Flaco, la interfaz está bien, bonito Sin pena ella, ¿qué yo qué? Ni con qué ocasión se va a salvar de que No, ya No, van a Mira el ejército, papu Hola Hola chicos No, son cinco, son diez ya Este, lo que pasa es que están diciendo que el Que el Femboy Que el este Plutonic es Femboy, güey Y están ahí No sé por qué le están poniendo a mi novia, a mi novia, a mi novia Hay cosas así Eh, eh, eh Ok ¿Qué te disto por Plutonic? Pero Plutonic ¿Alguna vez ha dicho que es Femboy? ¿O no? No es cierto Es pura mentira Creo que no, creo que nunca Nunca dijo nada de eso De que sí que es Femboy Ni nada de eso Son falsas difamaciones Para afectar mi imagen O mejorar Mejorar yo creo que es algo bueno ¿Eh? ¿Mejorar? Si lo puedes usar a tu favor Te llevaría billete Sí Bueno, este, abajo en mi nombre Pueden ver mi Twitter Si quieren seguirme ahí Pueden buscar YouTube Este, el Bruton y Clown Y las membresías están baratas En 30 pesos Les vas a dar saluditos personalizados ¿Cómo esta? ¿Cómo se llama? La... ¿Cómo se llama tú, Mordo? La... Ah, soy buen Soy buen Sí, sí, soy buen Soy buen Que estaba... El Julio también hace eso El Julio también hace eso También hace esa mamada Sí, güey Pero, ¿qué hace el Julio, güey? Como invitan muchas voces A veces hacemos así como Femeninas O de personajes femeninos Y mandan saludos Así con esos voces Y lo... Pero si le pagan por eso Sí, tengo Este sí que... Sí, claro, claro Bueno, yo puse... Si entra alguien más Si no puede entrar No puede entrar No puede entrar Sí, ok Pero si hay backstage, ¿no? El backstage ¿Todavía existe? Sí, pero no hay nadie No hay nadie en el backstage Ah, sí, sí ¿Cuánto es lo máximo de gente? ¿Ahorita o no? El backstage Son diez Son diez Pero ahorita, por ejemplo Si quisiera entrar alguien más Me pondría Este... Que alguien quiso entrar Pero está lleno O algo así Ah, ok Ah, o sea, no existe backstage Aparte de los de llamar O sea, el link es diez Dice artista Ario ¿Puedo entrar? Pues ahí está el link puesto en el... Creo que sé que tú ya te uniste al canal O sea, ya eres miembro del canal Entonces ahí está el enlace En la descripción Ah, no En la pestaña de comunidad Así lo consigiste tú, ¿no? Este... Apocalipsis Prime Sí La pestaña de colaboradores Ahí tienen el link para entrar Claro, pero una cosa Debe ser el nivel más alto El de... El de... No, es que aquí te... Sí, aquí te marca Este... Solamente Estas personas pueden estar Lo pueden estar viendo Ah, dice Me envía a un enlace A un stream que ya terminó No, pero es que estoy... Bueno... No, espérame Voy a... Le voy a poner copiar O sea, una nueva... Una nueva publicación Pegar Y luego público Este... Los... La chingadreza Y ahí está Publicar Ahí sí lo que... Si quieres venir Ok Me la puse de título ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás, muchacho? ¿Cómo estás? Ah, ya no hay backstage Dice Una persona quiere entrar Pero el estudio está lleno No hay backstage Pestafa Yo he escuchado que era de 12 Si quieres me salgo Tanto Ese es el profesional Oh A ver este ¿Cuánto cuesta ese, César? ¿Sabes? Como 50 por algo No sé A ver, yo les digo Yo les digo A la madre Cuesta Cuesta 45 Y tiene 12 participantes Y 4 backstage Les sumen Dorm Los que están en el stream En el chat Dorm 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 Está pesado Ah, mira, ahí está Animadorario, güey Sabarato, güey Sabarato ¿Tienes algún avance De tus cómics? Digo, de tus animaciones Ah, sí Sí, de hecho, sí De hecho El anterior El anterior directo Les iba a mostrar Pero no sabía Si se podía O era mucha confianza No, pues ponlo Mientras que no sea Voy a subir un video Aquí al backstage Y ahí lo ves Sí, 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 sí A ver Dice Hay 10 personas Intentando entrar Güey Flaco Me están diciendo Que los estafé No Streamlabs Stringer me estafó a mí ¿Por qué? Flaco Porque en teoría Esto debería tener Dos de backstage Lo que hay siempre Sí, debería ser así Ah, medio cutre Ahora el de 40 dólares Es el que tiene 12 participantes Y 4 backstage Así que ya saben Papus paguen Ya se fue Plutonic Ahorita No está Sí, a ver Adjunta A ver ¿Qué es eso? ¿No es NSFW o algo así? No, no, no Güey, bájale No mames Espérame Está muy altos A ver Espérame Espérame ¿Por qué ¿Por qué metes A Kirchner? ¿Qué tiene que ver? Es que En antiguos Es que le apoyaba Mucho al Doom O sea Yo puse como que Varios personajes Que tienen como Esta relación Digamos Al Doom Si Ajá Él entra Técnicamente Pero Pudiendo meter A Mangano O a Sordinero Así Es que si salen Si salen más adelante Algunos De hecho Me dio risa Que Te comento algo Una vez Creo El Kirchner Como de Eres mi ejemplo Así Y yo Así Y yo Y yo Es por ahora eso es todo ah, sí, 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 sí no, eso es todo, eso es todo es un avance, es un boliviano, no, no, no ah, perdón, perdón no, perdón, no te quise sacar es que le puse expulsar no, no lo quise, no, no, no no, 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 no no, 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 no lo quise expulsar lo que pasa es que quise quitar el video perdón, 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 perdón no, pero como pero como quiera, güey, que bueno que ya lo quitaron desde ahí, porque ¿cómo se llama? este creo que tengo entendido, no, no que sea un spoiler, eso qué sino que después en ese video, el toro, no sé, le hace algo raro al Bolivia, ¿no? no, 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 no le hace nada es que creo que Jerry cuando lo vio lo malentendió, pero ajá, no, realmente no sale nada en ese FW ah, porque yo dije no, 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 no mames no, 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 no quiero ver esa pendejada, güey no, 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 no tiene nada lo voy a subir a mi canal de hecho, pero ajá, cuando ya salga completo ahí te lo mando pero, ¿qué? no lo había subido ya, güey está mejorado, ¿no? ajá, está mejorada esta versión en la anterior era como los dibujos medio feos y ajá, y lo estoy haciendo una versión mejor para sí, ahora se lee más porque antes era como que pausa, pausa, pausa ¿qué dijo? y ahora sí se ve más claro lo que dice está más chido muy hermoso arte además de que faltaban unos combates y pues bueno ya después cuando lo suba ahí les digo el de un mato a Uriel pobre dice que la canción tiene copyright ya ni modo oh no ya que, ya que oh shit esto no lo consideré F versión mini F lo he hecho ah cuando la haces Animal Studios no ya después después de este video le hago ah, pero si va a pasar a la vez pues si la gente me apoya tal vez dice Wario Man es God Wario Man es God dice que despierten dos gracias y se cree que era el de más que basura genérica mi nivel de poder es impresionante pésimo a gusto la que están poniendo la esposa en el chat pero no la veo ¿las qué? la esposa en el chat what? dice no compren cajas ah, por lo del Uriel me dio me dio risa un meme que vi de como que una persona está siendo controlada por un como por una es una máquina y la está manejando un ratón y un pendejo le escribió Uriel está controlando mi mente autoriza autoriza que Uriel el control de mi mente autoriza que Uriel el control de mi mente pasa tu Patreon tu animador Ario no tengo ahorita pero después me hago uno pero por qué eres animador Ario eres algo de artista Ario no es que de hecho de hecho si agarré inspiración de ahí de que ya existía un artista Ario y dije pues le voy a poner animador y Ario relacionado al el Ruina Bresal el manga que es otro nada nada más decirle perdóname por todo Wario Man perdóname por todo Wario Man yo te brincaré Wario Man dice el Uriel y tú se llevan bien me acuerdo que salió bien ardidote del karaoke ese vato ni ha de saber ni ha de conocer mi canal no se fue molesto él habla así pero es polvola es este pues así lo hace el güey o sea no es de que se enoje realmente porque se enojaría nada más porque le dijeron que dice que era Wario Man el güey creo que tenía como 8 8 horas transmitiendo ya ya se quería ir a dormir el güey si no te merecemos Wario Man dice Plutonic X Wario Man pues casi casi era canon eso dice que piensas del retiro de Wario Man nada este que ibas a decir que por tu casa se aparece algo no hombre cuál se aparece este mira hace como el año pasado se vinieron a quedar unos camaradas acá en la casa porque íbamos a tener una partida de D&D pero esa noche yo estaba hecha ya estaba bien mal entonces me fui a dormir antes y ellos se bajaron al primer piso y como la casa la dejo sin candado para que se puedan mover por donde quieran fueron al patio y empezaron a platicar allá afuera a ver espérame 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 ahora sí ya ambientación síguele síguele ok no pues estaba o sea yo me quedé me estaba quedando dormida y estos güeyes pues se salieron al patio y yo nomás alcanzo a escuchar que uno de ellos venía corriendo pero a rajamadre las escaleras y yo dije ay se les apareció algo o sea yo lo dije de manera irónica en mi mente y luego suben y me dicen no es que es que estábamos afuera y se escuchó como estaban arrastrando un tubo de metal ahí en el patio y pues no había ninguno de los dos vecinos estaban en la casa así que pues no se lo pudo hacer acá me dijeron no pues se arrastraron algo y yo de que a lo mejor como no me vieron abajo pues los asustaron ahí pasan cosas que aquí siempre tengo esta y la que me tiraron me tiraron cosas de la mesa eran como las dos o tres de la mañana ya me iba a dormir me acuerdo esto y apenas escucho como la mochila que extraía como que puras cosas la tiran de una mesa la había puesto en el centro está está pesado acá ¿por qué? es que tenemos muchas antigüedades entonces pues ahí ahí ves que dice que la gente que se le pegan las malas vibras o se le pegan las vibras del antiguo dueño pues en donde estaba esa mesa había un espejo que habíamos vendido entonces era un espejo grande y pues yo lo que hago pues les pongo una cobija o algo porque a mí nunca me han gustado los espejos y esa noche ya se había concretado la venta y al día siguiente iban a pasar por él y yo creo que fue más como que una señal de que no me vendas el tirarme la mochila de la mesa pero pues ya por suerte se lo llevaron y fue de que ya no volvió a pasar esas cosas acá arriba por eso siempre ha pasado abajo ya se lo llevaron y ya dejó de pasar esas cosas perdón perdón que te interrumpa Viridiana Flower Punch dice buenas noches Karma Papus Ken dile al Valentine que está mal desearle el fin a esos no sé si esté bueno o malo YouTube se enoje si los pronuncio a los haitianos zurdos como católico debe perdonarlos no que va hoy para las cruzadas decían el que más moro manda al otro mundo más se vea el cielo está diciendo falacia bueno este ¿qué decías Kiuca? espérame este pues ¿sí? sí sí o sea aquí bueno siempre pasan cosas la primera que pasó en esta casa es que se me apareció una sombra grande en el primer piso por ahí de las tres y media cuatro de la mañana ¿qué fue lo que pasó? yo estaba navegando en internet y para descansar la vista volteé a un cuadro que estaba en el primer piso pero como tenía la luz prendida del primer cuarto del primer cuarto porque en esta casa no tiene puertas entonces pues en el marco de esa puerta se vio una figura negra en el reflejo de ese cuadro porque pues tenía un vidrio protector del cuadro entonces volteo veo una figura negra alta y me cago del miedo de vergas no quiero voltear pero pues si esa cosa está ahí pues tengo que apagar la computadora y caminar por esa puerta porque es la única manera de subir al segundo piso volteo ya para quitarme el miedo no había nadie este apagué todo subí y neta o sea desde ese momento empezaron a pasar más cosas en la casa más cosas raras me comentaban hace que bueno ya hace que pasó me comentaron que en el primer piso ya se escuchaba gente que caminaba cuando empezaron a vivir en el primer piso me comentaron la que vivía en el primer piso que veía y escuchaba como alguien estaba caminando de un lado del patio hasta la entrada de la casa y pues te digo se me decía bien bien raro la verdad pero pues son cosas que ya ya nos acostumbramos los que vivimos en esta casa wow el nahual el nahual wey el nahual el nahual no nahual tengo miedo este nahual con acceso a internet aquí en si me escuchan si 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 yo antes en la otra casa en donde vivía o sea cuando estaba chico este antes de cambiarnos me acuerdo que en el segundo piso siempre pero siempre se oía que arrastraban algo como si estuvieran arrastrando una una mecedora este ya sabes tú que aquí bueno en en nuevo león acá no sé en otras partes de del país tienen la costumbre o tenían la costumbre de andar sacando como se llama de andar sacando este las las mecedoras al patio o para afuera se veía como que arrastraban eso como que arrastraban una mecedora y este yo siempre nunca los yo nunca como que pelaba eso hasta que un día me dijeron porque se escucha eso en tu casa no no es en mi casa es en no sé en otra casa pero como va a ser en otra casa si lo estoy escuchando bien clarito no pues que raro no no es que si pasa muy seguido al menos en casas viejas si pasa bastante pues a cierto punto uno se acostumbra a andar escuchando que caminen que se arrastren como que uno se es que depende más bien como del lugar o sea hay lugares donde como que da el ambiente se siente como más pesado entonces pues como que las cosas que son como medio extrañas y te te sacan de onda así como dices ah caray pues es que te depende por ejemplo ahorita dicen que es en lugares pues viejos pero por ejemplo yo cuando estaba adolescente nos cambiamos a una colonia moderna donde antes era puro monte como dicen y hablando de eso decía nada aquí nunca se va a aparecer nada porque es colonia nueva entonces según esto en la colonia ya formada haga cuenta que esos fraccionamientos tipo infonavit ah lo dije tienen los los patios pegados o sea tú y tu vecino los divide una barra del patio y puedes ver el otro lado entonces decían que esas dos casas un niño de repente se apareció un niño llorando en un patio y de repente en otro patio en las noches wow si que se ponía a llorar y que le pusieron le hicieron misas le pusieron rosarios hasta que dejó de aparecerse entonces mucha gente dice es que a lo mejor aquí no había nada pero pues a veces llegan a tirar cuerpos o cosas por el estilo México hay cabrón sí y pues nada ningún lugar es seguro realmente de los espectros le falta ay ay tanto uff esto es de liujona oigan ustedes ninguno se les llegó a como dicen se les llegó a subir el muerto a mí a mí fíjate que no nunca lo he experimentado a mí tampoco a mí no más dos veces a mí varias veces está chido está chido oh cual mira ya de cuenta yo empecé como a sentir eso más o menos cuando yo estaba como de 15 de 14 15 años yo decía porque siento o sea antes me dormía así de de frente ¿no? entonces este yo sentía como que como si una persona se me subiera y o como si me hiciera como presión y yo dije carajo y pero no podía como moverme ni hablar ni decir nada ni abrir los ojos ¿no? yo así como de broma pues yo decía pues ha de ser algo de de cuerpo ¿no? como que ya o que estaré soñando o algo así y yo decía de broma no de seguro es un monstruo un demonio o algo así yo dije así de como de broma ¿no? un día voy a intentar abrir los ojos para ver que que hay ¿no? y luego no sé le voy a partir su padre así literalmente lo decía como en tono de broma ¿no? y un día como que intento abrir los ojos así como con lo poco que pues no se podía ver muy bien pero ha de cuenta que pues como como estaba la cama pues daba como que con la con la ventana ¿no? entonces se ve se lograba ver era un poquito como el reflejo como el reflejo de las luces así de a los lejitos y yo sentía como que se como que era una figura así como una silueta así oscura como tipo parecía un alien y que veo que como que se ve acerca y yo digo así como madre es que cierro los ojos y digo no, no, no ya a la hora y dije no pues ya ni mudillo a mí me pasó parecido es que bueno a mí siempre me gustó mucho esos temas y ya había investigado mucho y nunca lo había sentido y soy bien curiosa pendeja curiosa y un día lo sentí y estaba oh por dios está sucediendo y si te desespera porque yo tenía los ojos abiertos pero no podía ni mover los brazos ni mover nada y sentía como peso en el pecho como si alguien se sentara encima de mi pecho y luego veo a la puerta y se ve como una sombra alta que se va expandiendo así alta 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 que va entrando y yo dije ay guayo tratando de moverme hasta que te puedes mover y de repente ya esa cosa se va ah la parálisis si la parálisis la parálisis no es que dice que yo no 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 continúo ah que yo iba a decir ah no sigue no que no sigue ah que yo iba a decir que pues yo por suerte pues descubrí como quitarte eso así que pues he evitado todo ese pedo tienes que como que hacer el cuerpo hacia afuera varias veces hasta que tu cuerpo se dé cuenta que estás despierto y ya se te quita la parálisis buen tip bueno ustedes nunca les ha pasado que se les acalambra la pierna mientras duermen si 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 lo odio si se ponen de pie en chinga se les quita de yo haber sabido eso antes me hubiera le evitado una cosa que me lastime el tobillo sin querer como no se me quitaba eso dije no pues a la fuerza se me va a quitar entonces le empecé a dar pisotones al piso no solo tienes que ponerte de pie así en golpe y se te va a pasar pero si batallas como que ponerte en pie cuando lo tienes así muy dormido el mordo tiene la historia más terrorífica de todas que la cuente que la cuente vivo en Venezuela es peor terrorífico muerto en vida en este país ya es vivir en el infierno bueno muchachos yo los voy dejando que ya tengo que tomar un descanso que ahorita vuelvo a trabajar un placer conocerlos a todos mil gracias por darme el espacio y a todos los del chat un saludo cuídense adiós gracias gracias despidete de mordo mordo nos vemos cuídate como tan muchacho chao chao yo te lo veo muy bien la cuarta la pregunta el décimo pasajero bueno ahí está disponible está en July está en Julio creo que está Fanta y no me acuerdo quién más según llegó Wandy dijeron en el chat también Wandy también Wandy el señor el peor monstruo de todos es Nicolás Maduro pero qué más con Maduro el mejor perra como es decir dice que vengas aquí a México y te dan pollo loco te dan casa trabajo y pollo loco pero en qué parte de México en el DF en Ciudad de México neta pero para qué quieres venir a Monterrey no sé porque de ahí es la única gente que conozco ah mira se metió otro peruano quien así se llama otro peruano otro peruano que va a decir Alberto Farfán vas a decir algo es la pantalla de censura vas a decir algo otro peruano es el Wagner bueno bueno si mejor lo saco es que se me imagina que se van a meter y ya lo han hecho un chingo de veces de que ponen la webcam y me enseñan su mugrero y digo pero para qué hacen eso porque enseñan la migaja del mundo wey ay guácala allá en Monterrey está mi pareja por eso quiere venir mordo para acá ay mira se metió otro que huele quien es este ha pinchado no los censuren de esas mierdas de eso es el de la de gato no es el si el de la foto del gato oh ya de hecho por eso el Ruina pensaba que que Doom era era ocio wey por eso le dijo lo de tú no eres el Doom porque porque este el tuventio tenía eso de perfil pero porque se instaló el OBS wey y entonces el ocio también tenía eso y eso te sale por default y Ruina pensaba que eso era una foto de perfil pero ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué pedo? ¿se escucha? sí ¿qué onda? ¿cómo estás? ¿soy el suscriptor más viejo de tu canal o no? no sé ya llevo ocho meses pagando este canal wey ah bueno perdón hombre nada solo preguntaba wey ¿cómo están? ¿cómo les trata la noche? ahí bien bien gracias una bonita noche relajada ay qué bueno qué bueno oye Ken quería contar mi historia de terror wey no sé si se puede todavía sí sí ajá mira wey esta historia empieza desde el 2017 wey ¿cuándo yo? la vi qué buen timing wey bueno el punto está wey que iba saliendo de la secundaria wey bien a gusto yo voy llegando de mi casa wey y de repente veo que hay una niña wey una niña que pues hace cosas raras wey a veces está en el suelo wey hace cosas muy raras bueno el punto no es ese el punto está en que se pone a vender cosas wey o sea se pone a vender payucas se pone a vender mafufadas en la calle y bueno en una calle ahí enfrente de su casa y yo por puro morbo digo no oye pues quiero ver qué vende en eso voy y veo que vende unas enciclopedias de esas de esas viejas wey del 99 del 2000 wey esas todas jodidas wey bueno ese no es el punto el punto va en que voy y digo oye te compro esas 10 enciclopedias porque era de esas gordas wey de esas enciclopedias gordas gordas y de repente se me queda viendo la niña feo y digo oye pues qué te pasa o sea cuánto cuestan me dice no o sea te lo vendo 50 pesos los 10 libros wow o sea sí o sea la niña no sabía vender no sabía nada y digo ah pues va bueno igual ya nadie compra eso así que bueno sí o sea supongo que la niña era más inteligente que yo bueno el punto está en que yo digo no pues vamos a ver los libros que tienen wey o sea de puro morbo los voy ojeando wey veo que huelen a humedad súper feo súper horrible y pues voy ojeando voy ojeando y de repente en una página me acuerdo muy bien era de ciencias naturales de las hojas o sea de biología pues veo que está rayado wey y tiene el rostro de una cara wey o sea que tiene rayado una cara wey y o sea yo supe que algo estaba mal wey porque se me empieza a erizar la parte trasera de la cabeza yo digo no mames algo está pasando wey así empezó Evil Dead no mames espérate 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 no es alucín wey te lo juro pues y digo verga wey que me pasa wey pues me empieza a dar un chingo de ansiedad wey un chingo un chingo digo no mames que pasa wey y en la noche wey que me empiezan a jalar las patas wey a la madre no mames pues me cago wey neta siento que me levantan las patas wey me estoy cagando de miedo wey y digo no mames si wey es que estoy bien bien mafufado wey la neta eso es todo wey porque ya me siento miedo wey ahorita es el creo que yo me asusté más wey la neta pero cuando te pasó eso o que en 2017 wey pero ah todavía le tienes miedo a esa mamada si wey no mames ese es el coco wey le tengo miedo al coco todavía wey pero que te va a hacer ese wey si te parece no te hace nada wey no mames wey me la va a chupar o algo wey pues te deja wey no mames no wey me va a pegar el el herpes wey a lo mejor la chupa con dientes un chato sí wey locura 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 me encanta la neta solo venía a pasar eso wey buenas noches a todos wey ya me voy a chingar a mi madre buenas noches buenas noches buenas noches si sale y este animado horario wey a ti que te ha pasado la neta la neta nada así paranormal y de ese tipo mi vida ha sido muy tranquila y aburrida hasta el momento a ti laxte que te ha pasado flaco absolutamente nada pero nada bueno mira abajo están los que ya los que ya lo contaron o no les ha pasado nada wicho te ha pasado algo a ti pues en general este fuera de eso de lo de la parálisis del sueño de la figura el alien ahí es raro que se me acercó que me subía pues no realmente nada ah bueno nomás una vez que también estaba como entredormido y sentí que alguien me sopló la oreja me sacó de tos o sea ni siquiera ni como si como que me quería voltear a ver dije no pues no no puede ser ni un familiar mío o sea por qué soplaría mi oreja en primer lugar o sea como que pero pues ya eso es todo no no tengo nada así paranormal lamentablemente a ver este valentine a ti te ha pasado algo jamás en la vida nada 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 absolutamente nada nunca nada nada nunca has abierto la puerta en la madrugada y que lo primero que veas afuera de tu casa sea un haitiano o algo así no lamentablemente pero nunca pase bueno este mordo algo que te haya pasado a ti pues fuerte fuerte no pero sí tipo parálisis de sueños sí he tenido muchas veces también me ha pasado que me quedo hasta tarde tipo cinco de la mañana o más o paso derecho y veo por la ventana siluetas después son gatos culiando o cosas así gatos culiando gatos culiando vale lo puede ser de un celu del morón momento venezuela este y a ti ¿qué te ha pasado? bueno pues cuando tenía ¿cuántos? siete años pues yo vivía pues me tocó vivir en una colonia pues en donde no había ¿cómo se dice? agua que teníamos que comprar por ¿cómo se dice? por pipa entonces teníamos dos rotoplasas ahí enfrente donde está mi terreno y yo siempre jugaba con un compa ahí pues que a los carritos y a los juguetes y los que sea y un día yo volteé para esos rotoplas y vi una cosa blanca y vi que pasó por atrás del primer rotoplas y luego se fue por el segundo y dije no pues que raro y volteé a ver a mi amigo y mi amigo estaba cagado del miedo yo le vi la cara de terror absoluto y yo pues si me saqué de onda dije no manches que decir que no me lo estoy imaginando volteé a ver y salió todavía por el segundo rotoplasa esa cosa blanca y mi compa dijo no pues sabes que yo ya me voy y se fue corriendo a su casa y pues yo me fui a la mía sin voltear para atrás así todo extrañado de que que fuera esa cosa ¿y cómo era esa cosa? más o menos era un enorme blanco así una luz una bola blanca así flotando yo dije ¿qué pedo? a veces me imaginé una bolsa volando o qué pedo no sé pero pues mi compa lo vi muy asustado así que pues no fui lo único que vi eso dice como espacial qué cosa quería agregar algo como lo que le pasó a este chavo a Happy a Happy que hoy te entró cuando compré los Karmatrones y esto no se lo he comentado a nadie más este venía con un osito de peluche y dije ah pues chido premio gratis o sea algo que que está bonito y en donde pues yo siempre reviso los productos que compro y en uno venía la foto de una niña así como de esas que le tomas a a tu hijo o hija por por cumpleaños así digo oye esta madre está mal o sea el peluche y luego esta foto le comento al dueño me dice ah no es que las revistas no son mías me las dejaron para vender y yo nunca revisé que traían adentro y el peluche también iba junto con eso yo rompí la pinche foto y el peluche y ya lo regalé o lo tiré a la basura no me acuerdo que le hice porque pues a saber que traía si por una foto que venía ahí no sé me dio miedo si recuerdo que nos comentaste eso hace como cuando pasó yo diría hace dos meses ya pasó hace como un año hace como un año si no fue hace un chingo este no mames espérame Vince estás ahí hola como andan todos bien y tú y yo aquí bien de que estaban hablando de de las como de las cosas que les han pasado para normales y cosas así ah pues ¿a ti te ha pasado algo paranormal? pues no tanto paranormal pero pues podríamos decir que algo curseado yo cuando tenía unos ocho años estaba en el carro de mis padres y era a vísperas de navidad vimos una casa donde se estaba metiendo una persona en el pecho vestida Santa Claus yo en ese tiempo genuinamente pensé que era Santa Claus pero luego con el tiempo me di cuenta que creo que era una rata ¿qué? un ladrón vestido de Santa Claus ah esas ratas y pues no sé se me hizo algo bastante curseado pero para normal como tal no pero nada ni siquiera algo que te haya contado alguien por ejemplo un amigo me contó que por aquí en mi casa pasó esto y lo otro y lo otro la verdad es que no pues es que como yo no soy muy creyente de cosas paranormales pues no así de aburrida es mi vida pues a mí me pasó ayer antier no recuerdo que día en días anteriores de que yo estoy aquí cuidando y este estoy cuidando una un portón fuerte amarrado con pues con cadenas con con candados y este de repente se escucha que alguien lo quiere abrir y me voy voy y me fijo y está abierto wey y digo pero porque está abierto si está cerrado con candado y todo o sea que onda a lo mejor es por el aire ok por el aire pero hay días en donde está haciendo un chingo de calor o no hay nada de aire o nada 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 y como quiera se abre esa chingadera curioso curioso dice que en belmont se ha hecho miembro del canal gracias este pues eso eso es algo que me pasa aquí aparte de lo de que el nahual y todo eso flaco pero una cosa una cosa seria tú tienes grabación de ese día del famoso perro el nahual o ya desaparecido ya no hay forma de recuperarlo no o sea el perro está ahí wey pero no la vez que se paró pues fue algo ahí está el perro pendejo o sea lo puedo pedir que venga pero no no lo quiero traer porque es de es de esos perros que se te quieren subir encima y aparte las uñas las tienen así bien bien afiladas y no empieza a joder y no no flaco pero una cosa ese perro es el mismo en la botella si es el mismo lo cambia todo es que en el directo condumento donde le estaba diciendo que tú pendejo 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 se oía se oía ¿se oía? ¿se cuenta? Sira que decían ¿qué es eso? ¿qué se oye? ¿qué se oye? y este que decían que dice que era que la oveja que estaba jugando con una botella de plástico no 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 están diciendo que la oveja estaba dando los platos no y este y por aquí tienen una herramienta para ¿cómo se llama? para cambiarle pues ahí para por ejemplo las camionetas que traen y todo eso y este se me cayó una de esas una cruceta y dicen que dice que supuestamente eso era que la oveja dejó caer un plato de miedo que es porque estaba que es porque estaba lavando los platos que estupidez dice el que en un día se me apareció una bruja ah personas de terror a ver dice cuenten la historia de la magia aria esa no me la sé se la sabe valentine y el momento salió una captura de su servidor que ahora estaba siguiendo no sé el ritual de solomón que había descubrido una magia muy antigua que le iba a hacer contra de un post pero algo así contra su serenino con eso derrotaría el de un post ya solamente me faltan los clavos de monte cristo no sé cómo se llamaba una mamada la clavícula de solomón una mamada sí un montón de cosas decía así como que el lugar y dónde le faltaba todo pero ya ya estaba listo le faltaba el dinero para viajar el dinero no olviden el sapito el sapito mágico del sapito mágico que va a desaparecer si no lo besas dice tam 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 bueno no sé cómo se llama ese güey se ha hecho mi amigo del canal ¿cómo se llama? tamanegui tamanegui tam tam ah sí tamanegui el tamalero el tamalero ¿tama qué? tamalero 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 hablando de tamaleros esto es algo que que muchos se saben pero me ha pasado varias veces yo recuerdo que un vato o sea un güey salió en las noticias que según se andaba tomando cerveza con un señor más grande que él los dos eran ya de la tercera edad o por ahí y este que estaban ebrios y que uno le dijo a otro este yo soy más chingón que tú y cosas así y que lo empezó a insultar y a decirle que era un pendejo y cosas así y el otro se enojó como estaban ebrios los dos lo mató y luego aparte después de matarlo no supo qué hacer con él entonces lo lo cortó lo cortó en pedacitos y luego lo se quiso deshacer de él pero vio que no podía se lo quiso dar a los perros los perros no lo querían entonces lo que hizo el güey fue él vendía tamales lo hizo tamales y lo vendió en ahí en ahí por donde vivía ese güey ¿habrán estado buenos? pues quién sabe pero dicen que sí si vendió docenas de tamales de carne ese güey caray todos así como de ah caray ya es más bueno no y luego no sé si ustedes han visto la película de de un un avión que se estrella en en una montaña este ¿la de viven? vi la paladuría de Ricky Morty no es que creo que eso está basado en hechos reales es que no recuerdo cómo se llama entonces este dicen que esa gente no tenían no tenían este dice el 9-11 no 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 se estrellaron en una montaña y era se estaban congelando y este no tenía nada que comer y llegó llegó el momento en donde ellos empezaron a comer entre ellos y decían que le preguntaron a ellos a qué sabía la carne humana y que unos decían que sabía similar a la carne de cerdo y los tamales están hechos de carne de cerdo no sé si te has dado cuenta pero pues ese caso no es el único donde se comenta que la carne humana es parecida a la de cerdo por ejemplo el homicida japonés ¿cuál de todos? hubo uno que practicó canibalismo ¿cuál de todos? bueno uno de ellos sí comentó lo mismo de que sabía mucho a la carne de cerdo ¿pero cuál de todos? no no sé no me acuerdo no solo sé que uno de ellos de hecho hay un caso aquí en México de una tamalera que mataba mujeres y las hacía tamal no porque les salía barato y sí pues hay un montón de casos así en México también había uno de una esposa que mató a su marido y lo vendió ese lo hizo pozole no ese lo hizo pozole tengo entendido no pero había otro había otro que también ajá que sí había hecho a su esposo tamales igual de descubrir ¿no fue pozole lavadero de casualidad? nada no eso es peor eso es una tristeza de cuqueasco una receta fina de la diva de P3 de la diosa P3 hay que traerlo a esa tipa hay que traerlo a esa tipa acá al cabezuco dice que tablos está influyendo en los participantes se está poniendo autorizo que tablos AF controle mi mente por dos pero un poco más agren que ahí depende ¿cómo sabe? pero ¿cómo sabe? dice que en una vez me pasó que estaba de vacaciones unos compas y yo a las 3 a.m me despierto y veo que estaba como convulsionando y me hice pendejo y a la mañana siguiente me di cuenta de que estaban poseídos que casi les dio una convulsión yo creo tablos hizo tan mal a Big Wood Big Wood no Big Wood Big Wood ¿quién fue el que dijo que quiere fusionar universos? dice tablos no tomó el control de este directo ah fue tablos 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 controló mi mente blanco lo peor es que tablos odia a los latinoamericanos es lo peor no te harían pero ¿por qué? blanco por AF por AF porque los latinoamericanos son los que lo memean entonces el tipo dice cuando la leyenda de Dragon Bola F llegó a tierras sudamericanas se decepcionaron de que el creador no fuera Toyotaro sino que fuera yo y a cada rato pone Sudamérica 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 en plan como que todos odiamos a tablos es culpa de los genes mediogres wey posiblemente es español me lo creo o sea le debe gustar el Final Fantasy 7 ya eso es malo con su primo Manuel si todo es culpa de Toyotaro a sus órdenes general tablos AF a ver espérame uy es agregar como moderador si andale ahí va Liam Clary ahora es moderador administrador del canal administrador también ay no wey autorista autorista Liam wey puede irle las ganancias también a Liam ay no mames en serio no para quitarle la esencia quitar como moderador administrador para ver es que no agregar como moderador de estándar ahí está eso sí mira wey eso es lo que te digo veo la foto de perfil del Dumentio y pienso que va a ser el Dumentio y dice Foo Fighters no sé qué digo como jode este wey hay que traer al Foo Fighters el Dumentio y ponerlos a debatir para ver quién es el real a lo mejor el Foo Fighters es un nahuatl es un Skrull siempre fue Doom pero no fue Doom es el Doom del pasado Joe Kendo un sucesor de hecho había un pato que se llamaba Joe Kendo Mexicano o algo así bueno pues Joe Kendo Joe Kendo ya es mexicano ¿no? si ya sé no sé por qué se puso Joe Kendo no 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 yo era de Alemania wey si no lo hace para burlarse del Doom que dice que que como se llama que según es es este es 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 como se dice eso alemán y todo eso gracias a Waru Lavi que se ha hecho miembro del canal flaco pero una pregunta ¿se conoce la voz del Foo Fighter aunque sea? para mí que sí es el Doom o sea es el Doom no se conoce una vez se metió un directo al Reina Barsala a imitar a Calci pero que fue para mí que es una Juali pues sí nomás se imita a todas las personas del Doom a ver espérame flaco acaban de banear a quien no 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 aquí estoy no 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 el chat el chat el chat ¿eh? ¿a mí? ¿por qué? a este y otro ah yo creo que era un sí un multi dice y Julio Diesto pues no quiso venir ¿está ocupado? ¿está dormido? la que está es Fanta que es la única que creo es la Wendy o la Wendy son creo que las únicas todas ahí que quieren entrar pero no sé dice Mito fue a ver espérame hola 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 no vengo por poquito rato porque me tengo que ir a acostar ¿ya temprano? sí sí tengo que levantarme temprano pero para qué si mañana hay puente ¿no? o allá no hay no no creo ¿qué es eso no hay puente allá allá no hay Benito Juárez ¿qué es eso? allá no existe Benito Juárez eso y son las 3 31 de la mañana allá imagina llamarte Benito confirmo imagina llamarte Benito y medir menos de 1.50 ¿y eso que tiene de malo? yo me llamo Benito y mido menos de 1.50 pero a ti te queda bien ay qué soledad pero nunca esos que nombraron nunca se le van a comprar al mejor Benito del mundo ¿cuál? el más famoso el Benito Cabelo ay me robas yo pensando en otras cosas yo pensando en el musul el Benito de Don Gato está bueno también cuida ver estamos payasos estaba pensando en el de Don Gato yo también estaba pensando en el de Don Gato yo de hecho sí pensé que iba a decir eso pero a la vez no no pensé que fuera a decir esa mamá este pero pero no pero mañana es domingo mañana no vas a hacer nada ¿o sí? sí no sí no es día para mí yo quería contar una historia paranormal no 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 es paranormal pero sí me da mucho miedo incluso recordarlo a ver cuando viví en el campo me puse a arreglar una la como le dicen en otros países bombilla acá le decimos ampolleta bueno acá le decimos ampolleta y me puse como a girarla y de repente aparece como una araña gigante y se me cae en la cara y de ahí y como que saltó encima de mi cara y de ahí nunca más no soporto de ahí que tengo araña de foya no soporto ni siquiera verla en películas cuando veo así el señor de los anillos la escena de la araña gigante o Harry Potter yo no puedo ver eso pero peor lo peor que puedo ver prefiero ver la masacre de Texas que esa hueá por eso te enojaste la vez pasada que te mandé fotos de arañas sí yo no sabía que te caía mal eso ¿sabes a quién le pasó algo parecido a lo de Fantagoria? al Jair que es un hueón que de repente entra acá que estábamos en un directo hablando normal y de repente se empieza a gritar la cucaracha la cucaracha la cucaracha la cucaracha de hecho este creo que en el anterior directo que hice no uno uno antes me acuerdo que pues ya estaba en el backstage y estaban hablando el Jair y alguien no me acuerdo y luego de la nada pues como acá está mi abuela me dijo espérate si quiero ver una cosa y luego ya veo allá arriba en el techo hay una como araña tipo tarántula y es como porque como aquí cuando a veces como que construyen da de cuenta en los otros lados como que salen así como tipo arañas no son venenosas ni nada pero parecen como tarántulas y hoy ¿qué haces? no, son horribles en el chat alguien dijo tienes algún problema con la araña este dice espérame dice yo solo doy un consejo si no crean fantasmas y tienen fe a Dios pídanle a Dios que si los fantasmas existen que se los muestre Dios escuchará y se los mostrará a menos eso pasó conmigo yo lo intenté y no, no quiso ok pero no tiene pero no sé de repente a veces sí a veces no dice ¿alguno de ustedes tiene manera de contactar a Wario? no al menos yo no yo tampoco menos lo he intentado pero no no hay nadie en el cuadro un duendecillo mágico o algo así un duendecillo mágico es como el nombre de mascota pero la mascota está bien culera o está bonita está culera pero no estoy siendo sincera no lo digo al revés algo así dice leomix se ha hecho miembro del canal gracias dice que si ya cenaron y se llama el tacos de perro el perro el perro está bonito se antoja está bien bonito Arlax ¿te ya comiste? ¿ya cenaste? ¿qué cenaste? ¿qué cenaste? pizza mandé a traer una pizza ah no mames este ¿Valentine ¿ya comiste? ¿ya cenaste? y hace rato o sea son las 3 de la mañana y aquí estoy viendo ya son las 12.36 ya es muy tarde para que no hayan cenado ¿Sar? ¿ya cenaste? no ¿por qué todavía no? no tengo hambre ¿qué uca güey? ya fueron unos lunches ¿de qué? de jamón con queso sin mayones ¿por qué no hay mayones en la casa? ah mira esta fantagoria pensaba que no existían las tortas de jamón sí sí existen güey yo pensé que era un un chiste del chavo del 8 o sea sí pero basado en hechos reales no este ajá es que las tortas acá son como dulces son con merengue manjar esas cosas ah los pasteles sí es que allá les dicen creo que tortas a los pasteles ¿no? entonces como que me imaginaba una torta así como literal así jamones echas de brojo claro no entonces ¿cierto? ¿es solo pan con jamón? ¿a eso? mayonesa es bolillo o sea un pan que se le conoce como bolillo es al lado ese pan hoteleras también se parte a la mitad y se pone mayonesa y jamón se pueden poner más cosas pero el más económico es jamón y mayonesa el desayuno es crema o sea el bolillo con crema jamón y un chilito corto de huevo dices este huevo a da fuck mayonesa pero pues si eso es lo que le echan eso es lo más común que le echen mayonesa y jamón que aquí todos han ido a Burger King ¿no? o algo así sí superior a McDonald's ¿alguna vez han abierto una de esas hamburguesas para verla así con detenimiento? la cocí pues está bien bonita se me quita el hambre tiene un chingo pero un chingo de mayonesa dije ay no mames güey está bien culero esto hasta parece como que es una broma eso digo ¿por qué tiene tanto este mugrero? o sea ¿seguró que era mayonesa? mayonesa mayonesa ¿es aderezo creo? sí o sea lo que sea como quiera es algo ahí todo pinche no sé no a mí a mí los que me hacen enojar es las McDonald's o sea yo nomás veo que le ponen a veces un pepinillo y o sea bien triste digo en serio por esta cochinada me hacen pagar un montón bueno en defensa de McDonald's sabía nostalgia y ya sí mira va a sonar pero a mí nunca me gustó cuando te dicen agranda las papas entonces sí y te pasan igual una cagada de papas y tú debes ir a la otra papa y era aún más chica la cagada yo admito que a mis 28 años fui a comprar una cajita feliz porque era en una época en que estaban dando juguetes de hora de aventura y yo quería esos juguetes pero era adulta entonces me daba vergüenza entendible le pedí una prima que yo tenía como 13 años bueno no tenía niña en esa época que me acompañara para fingir que en realidad la cajita era para ella entonces pero yo me quedé con el juguete obviamente y le di la comida a ella y me miró con una cara así como ¿y el juguete? qué buena comida gratis me quedé con el juguete si eso iba no comida gratis no está mal oye no yo hacía eso de comprar cajitos felices cuando salían los juguetitos de Sonic me valía madre iba y las compraba aunque tenía como 16 en ese entonces y luego ¿qué más qué más pasó? pues nada más me gustaba comprar cajitas felices de Sonic y las coleccioné todas y era feliz y ahora ya las perdí no oye pero si ahorita tratas de volver a juntar esos esos monitos este te los venden bien caros o sea los güeyes que los revenden mira si me pongo a buscar en la casa de mis papás yo digo que si los encuentro de hecho hace poco me traje mis peluchas es que no yo era fanática mal pedo de Sonic entre los 10 y 15 años a ver espérame deja se metió creo que este si es Julio es Julio ¿qué onda? buenas noches hola hola Julio ¿cómo andan? buenas andan hablando de McDonald's ah gracias si soy tu fan si gracias gracias aquí como momento de McDonald's acá ya no hay no 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 lo quitaron ¿por qué? ¿de dónde vienes? en un lugar de México abandonado por Dios ese podría ser en cualquier lugar pero todavía tienes Oxxos ¿no? sí todavía ah bueno menos mal me hubiera preocupado no más no creo que Oxxos hay hasta en Chile ¿no? acá no hay pocos hay pero yo he visto como que están incursionando recién pero no creo que la gente se acostumbre si supuestamente vives en Tlaxcala tú Julio no puede ser no güey tampoco tampoco dije abandonado por Dios no por el mundo vives en Lerdo ok no no más está cabrón Tlaxcala la gente yo creo que la gente de Tlaxcala sí se encabrona cuando les dicen que no existen y eso sí se enojan no es que sí existimos pero ¿por qué empezó ese meme de lo de Tlaxcala güey? es que está cagando nada ¿no? ajá creo que porque según no pasa nada ahí pero realmente como que ocurre mucho crimen en Tlaxcala mucho tráfico y todo y pues mejor no exista ¿no? mejor que no se hable te habla Viridiana tú Valentin ¿qué pasó? ahí en el chat no ¿qué está hablando esa falacia de Mendel? ¿es una falacia de Mendel? no puede ser Valentin te me caíste Valentin pero es que si es una falacia es que no se come la tula se bebe ajá ajá por eso güey es que es falacia güey no sabes nada de qué de bebida no no digan eso si fuentes créeme güey fuentes ariel 12 dice no sé si sea cierto esto te están trolleando o qué sé yo pero dice oye Ken dile a Fanta que recordé mi amor al dibujo por ella y por ocio volví a dibujar no no parece trolleo gracias Fanny qué bonito ay qué nerviosa me pongo a perseverar dibujar todos los días y eso te mando un abrazo dice saludos presidente saludos RomTV saludos ya andamos acá me encanta como lo hace Julio oye Fanta si te hago un dibujo ¿dónde te lo puedo mandar? a mi Instagram por Instagram siempre me llevan los fanals y tengo historias destacadas aunque siempre coloco los fanals así que por ahí si Julio hace una imitación de octubre escucha esto no sé qué es eso es una parodia mi nombre Julio octubre escucha ¿puedes invitar a Pokémones? a Pokémones como un Squirtle o un Charmander Pikachu a ver es que como que el Charmander pero así como que medio cringe el Charmander ahora Squirtle el Squirtle era como que Squirtle ¿y Meow? no ese no está bien cañón el Meow ya es otro ámbito oye quizás te han hecho esta pregunta pero ¿cómo empezaste a practicar? ¿estudiaste algo? ¿el talento natural? pues literal va a sonar así bien random pero viendo tele acá de que veía los monitos y quería que dijeran lo que yo quería ¿no? entonces como que a ver si puedo hacerlo y inicié con el Stitch ¿no? ese monillo azul este ¡Hail Dementia! ¿no? no, Stitch Stitch no me encanta ¿y cuál es lo que más te gusta imitar? lo que más me gusta pues me gusta mucho el chico bestia el de los jóvenes titanes ay nunca he visto esa serie no es un monito verde que dice este ¡oh sí nena! termíname de criar algo así este es perfecto lo que hace es perfecto lo que hace no dice nada men chúpame la pija hombre chúpame la pija men oye y vas a y piensas a hacer carrera en esto o algo es que sí tenía pensado pero como estoy hasta la cola de México la neta está cañón ya que yo pensé que ibas a decir yo sí lo había pensado pero viendo lo que hizo Lalo Garza con el ocio mejor no perro todo eso también no creo que tienes de jefe a Lalo Panza de Lalo Panza sí he visto que anda medio tiene unos asuntos ¿no? creo que he visto hay muchas páginas que ya ahorita traen traen mucho rollo con los actores últimamente sí sí he visto muchas controversias como la la papeada que hizo Goku y a un güey que le dice que que en Japón no es doblaje algo así Simón está bien cagado y ya están andan vinculando el asunto con Tablos porque dijo algo de la esencia y ya todo el mundo ah es que estás vinculado con Tablos no hablen de mi Lord Tablos no más Lord Tablos el gato bombón te sale muy el gatillo idéntico a ver pero que que digo este ah va 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 a ver este por ti baby sería un mentido ay no gracias no no le sale igual es que le sale igual hace muy bien y también la Iyagami le sale igualito la Iyagami si una vez ahí lo hice para Mordo que fue Mordo el de los NFTs y el de los el de el futuro del arte está en el porno furro pasado bueno a quien le sale igual Akira la risa a ver no no claro que no si tienes tienes risa de Akira a ver y le llega a mi no no pero es que quien se tiene que reír naturalmente ahora que le sale tienen que hacerlo a ver tienen que insultar a Mordo para que eso pase es que es que hay un wey que que como se llama que se metió y se llamaba al colchón de ocio dije no no lo voy a meter pero el lobo se metió con ruina y ruina así lo dejó entrar wey las pendejadas wey ay sálvame ven a salvarme no y luego encima ruina le dice oye pero tú ya fuiste usado por Dumento y te dieron tu zinc no sé qué ruina también este porque porque le dice wey y pensarte no sabía nada cuando dijo lo de los bebés que decía no hay bebés que están algunos curiositos decía no pero que no había bebés feos pero que no había bebés feos solo curiositos así dijo o algo así entonces el ruina ahorita si neta si está en pedos acá con Televisa o ya no procedió esa madre no se sabe se sabe pero no se sabe o sea se sabe todo lo que él dice hasta que aparezca en la tele no se ha procesado se ha procesado al duraversal al duraversal alias el ruinaversal el duraversal ha tenido más relevancia con Televisa que el antiteleviso no puede ser pobrecita oye ¿por qué le dicen duraversal? por el homero simpson porque lo dibujan como homero pero no entiendo todavía lo del dura hay una parodia de homero simpson cantando dura así que dura es igual a homero simpson ruinaversal igual a homero simpson más dura es una fusión de chistes luego encima le dicen el duraversal o sea no le dicen el ruina le dicen el duraversal el duraversal eso se puede malinterpretar el duro la tiene bien duraversal no puede ser es que es muy malinterpretable por eso me da bueno depende si eres optimista o pesimista este allá en Chile no hay puntos de infonavit o falta todavía no entiendo bien lo de los puntos los puntos de infonavit es un crédito de la vivienda que se da aquí en México ah no y allá no hay sí sí yo saqué mi hogar con esto pero no con infonavit se llama subsidio y también te dan puntos tienes que optar con puntaje o sea entre más pobre eres más puntaje te dan más dinero te dan para comprar que chido aquí es al revés mientras más pobre menos puntos no puede como chido sí sí yo compré mi depa con eso hacienda si existe en todos lados de latinoamérica ¿no? del mundo de hecho del mundo ¿no? no 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 se están electrocutando lagste o algo así o qué porque se oye así todo flaco creo ya no escucha creo que es por la cancelación de eco a ver loquito ¿cómo se escucha? todavía ay wey ahorita vengo espérame yo ahorita vengo escucho como un ventilador ay no ¿se escucha bien? flaco pero por qué carajo a ver no ¿se escucha bien? no ya se escucha bien ahora sí ¿quién se fue a pelear con su peor? yo creo que era alguien más eh venga un rato ya fue a pelear anda anda lo fantasma al ataque wey los fantasmas arios yo con un Nahual en la mochila demasiado info eh ¿y ustedes tienen mascotas? la pregunta random no la verdad no gatillos un gato y dos perritos yo un perro en el momento que más tenía yo tenía seis perros dos gatos y dos aves a la madre ¿por qué tanto? es zoológico porque eso era lo que teníamos en la casa y sí por sí sí lo manteníamos bien antes de que tuviéramos gatos teníamos dos tortugas dos peces eh un canario y una tipo paloma ah tipo paloma tipo paloma o sea no una paloma a mí se murieron a mí se murieron mis peces en el terremoto lo lamento sí sí mal rollo fue muy triste porque se estaba moviendo todo y de repente veo que cae el acuario y agarré los peces entre mis manos así como echándole agua encima mientras todos se movieron y rcp acuático y ahí estaban los peces y fue como que lo único que me preocupaba era salvar los peces mientras todos se caían y nada murieron igual murieron en mis manos ay pobrecitos pobres cosas pobrecitos sí a mí se me acaba de morir mi cuyo ay no lo tiene solo es que hace cuenta que a mí me lo dieron en adopción ya grande o sea tenía como dos años cuando me lo dieron entonces pues tengo entendido que cuando ya están como que acostumbrados pues como que no conviene ponerle otro y así lo tenía y me duró otro año se llamaba Rasputin oh nombrecito Rasputin lover of the Russian queen sí por la canción no quisiera averiguar por qué sí por la canción entonces simplemente un día simplemente ya no despertó le había puesto una cajita de madera que le gustaba mucho meterse le ponía su velleno y todo el rollo y está en su casita y de repente me di cuenta que ya no hizo cuicuicui y pensé que estaba dormido y me fui a trabajar y ya después en la noche me habló mi chavo es que Rasputin ya no está con nosotros y fue duro un buen hombre yo tuve un perro que se quiso aventar o sea coito con otro perro o sea como que estuvo raro como que enloqueció un día de la nada se soltó y regresó en la noche con otro perro y lo agarró ahí lo empezó a empujar no sé si por dominación pero se le empezó a montar y fue muy extraño no lo volvimos a ver ¿qué? o sea ¿por qué terminó haciendo eso y después desapareció? ¿se fue con él o qué? momento Saúl otro perro era del vecino pero ese vato se fue corriendo no sé si estuvo bien raro lo que pasa es que la otra vez estaba viendo una pelea que tenía el Sol en Twitter entra a ver cómo está peleando y lo primero que escucha era el Sol diciendo un lobo estaba penetrando otro lobo por dominación y digo ¿qué mierda me metí? ¿qué? y luego dice que no es fur le echó de cara a lo mejor es en la naturaleza pasa en la ficción no, yo he visto un usuario que bueno, veía porque ya no estoy en Twitter que siempre que Sol se empezó a pelear le comentaba algo como no, tranquilo escribía no le dieron no comió sus whiskas y siempre le comentaba lo mismo hasta que creo que Sol lo bloqueó porque ella nunca más le volvió a comentar eso pero era como una cuenta solo dedicada a Sol y siempre le comentaron yo te doy los whiskas Sol, aquí están los whiskas yo creo que lo bloqueó es que los whiskas hacen daño que le cargan que le digan fur sí, es cierto los whiskas dicen que sí lastiman a los animalitos ¿no? a lo mejor a lo mejor le cayeron mal al Sol ya mira, yo uno de los gatos que tengo hace unos dos años más o menos no podía orinar entonces pues si lo tuvieron que operar y todo eso y pues la razón era que supuestamente los whiskas tienen demasiada sal entonces este la pipí que hacen los gatos es como como que se tapan la uretra y todo eso y pues vale madre y se enferman y todo eso entonces vaya a potamiar del whiska y más encima caro sí no, le tengo que comprar otro más caro o sea que este sí no afortunadamente no no les hace eso pero es que es como más nutritivo y todo eso sí y calquetas comerá el nahual de Ken ah de nogatán yo recuerdo que comía hamburguesa no puede ser hamburguesa sí me acuerdo que una vez Ken dijo que fue por la cena o algo así o sea eso fue en un directo y que les dio una hamburguesa o algo así me acuerdo o lo soñé no me acuerdo tampoco o te la preguntan lo soñaste bueno si come hamburguesa eso es muy humano para el perro porque es un nahual ajá sí exacto flaco yo lo dije el nahual reemplazó a Ken este Ken no es el verdadero este Ken es el nahual o realmente Ken siempre fue un nahual el kenual el kenual sí ¿qué le ha pasado? y fantagoria es una brujita por lo tanto ariambana pareja ay lo que lo que no me he explicado no ya ya muchos yo creo que van a empezar a decir así como no alguien le tocó la loca no mira para los chavos que estén en el chat les diré un secreto todas estamos locas todas o sea yo también al chile el comentario machista de las 3 de AM si hubiera si hubiera estado platónico hubiera hecho el chiste pero ahorita que ya no está no me basaría pero mejor no chile me basa un poquito más al rato cuando antes antes de irme ¿por qué le dicen oveja a oveja? porque su nico es oveja porque literalmente ah se le aburrió o sea tú eres fanta él es oveja yo pensé yo pensé que me había bautizado así no él es oveja su canal se llama su canal se llama la oveja así la oveja cuenta la leyenda urbana que Dumentio le puso ese nombre ah ahí tiene canal si la oveja mira fanta si un día no puedes dormir vete sus videos y se te va a quitar el insomnio de una el único el que me dice el de la pizza doblado por los actores o esponja pero no sé si realmente está doblado por ellos pero se parece mucho la cosa no ese es con un bote es un bote la cada fanta mira el chat del stringer del privado ese es el canal de la oveja oveja TV ah y de él es la frase no la cagaste no eso lo dijo bueno no es que oveja dijo le decimos y luego después Dume dice no oveja ya la cagaste ay es que ayer ocio dijo eso no ocio la cagaste bueno me dio risa pero pero sabía que era una referencia a toda esta historia rara pero pero solo me dejé me dejó llevar ya por su por sus jergas cualquier cosa yo te explico no sé no sé si quiero adentrarme más de lo que ya me adentré no te adentres no te adentres se hace vicio se hace vicio te vas a espantar no hay salida ándale créeme hace mal para la salud sí Panta considera que Dume comenzó como un youtuber de anime y ahora es lo que es por meterse en el propio Dume ahora él es un anime ahora él es un anime ajá sí, no, sí me dijo o sea esto es como el programa al show de Truman literalmente ya el video de la vida no es un anime de esquizofrenia ya no tiene sentido así es un momento convirtió su vida en un anime con openings villanos y todo este pedo de hecho quien me dijo por favor no preguntes que es la grasa yo le dije bueno es que ayer comentaba mucho eso la grasa la grasa fíjate que la grasa sigue viva o sea parece que no pero sí siguen ahí sus grupos la grasa es que es una cosa importante la grasa no se destruye solo se recrea el grasa de hecho Mr. Grasa todavía sigue ahí activo pero pues ya no comprendes la grasa 2 no, no es que yo antes de caer en esto yo me movía por no sé unidad de dibujos y libros era como todo tan chill y de repente como que todos empiezan a ponerse tensos y yo ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué pasa? y ahí fue cuando puse el umbral oscuro de internet de hecho hay un cómic que me hizo gracia no sé que él lo hizo pero era como de mi avatar y yo ando por un bosque tranquila y de repente estaba un bosque oscuro que decía no entrar bosque del doom y eso perdió mucho no sé que él lo hizo pero felicitaciones ya están poniendo pacmans ahí es que sí pacmans no puede ser o no la grasa o no la grasa está cómodo en realidad patrociné este stream solo para decir gilgrasa bueno como cuando eres doom entrando a internet el futuro es hoy oíste viejo pero te termina afunando mi lente de contacto están como los memes de Breaking Bad de atención están hackeados por la grasa y ponen así al Walter White apuntando una pistola y dice esto no es muy high grasa de tu pacman no puede ser háganle su papu intro al documentio con el esotilín y el pepe no le digan a quien pero odio el pacman por eso lo puse qué otra cosa es de la grasa los wincuando momos los wincuando dices xd pero boot al haber el papu papulince papulince las elfas pasa el link perro los momos la uraza el club el que pasó de moda es llamar elfa a las mujeres fíjate que en sus grupos todavía les llaman así pero pues ya no son relevantes es lo que yo digo pues se supone tengo entendido que ellos atribuyen el no puede ser el como que se atribuye no a la creación de los demás memes quien está poniendo elfa elfa mi elfa plutón y pusieron se van chilar y eso es neta lo van a hacer villanos plutónic antes para su época de anticristo que grupo salió de eso del basado papear eso salió de 4chan salió lo de papeado no sé pero lo de basado salió de 4chan de la expresión base se utiliza igual en inglés que en español pero salió de 4chan y lo clonó la grasa y la gente de twitter mira lo de basado en general lo clonaron la mayoría de bueno lo usaban casi todos los del círculo de de otra gente como para decir así que esto es basado y rojo empastillado que quería decir eso que si viste cuando empezaron a usar lo del chems que ponían la así que escribían como idiotas no sé por qué y entonces ponían lo de y a los güeyes que realmente usaban eso de basado se emputaban al ver que alguien escribía como chems diciendo más llegaron a ver el video del maestro que humilla dice profesor profesor ya ya váyase de aquí como habla pero dice dice ya él tiene un problema psicológico usted no hable de eso profesor pero es que porque lo regaña adelante de todos empiezan a decir las compañeras no lo defienda abogada y que no sé qué y se acaba el video lo que pasa es que el video piensan que es como era de una escuela de abogados era una universidad era otra cosa lo editaron pero era de un colegio de hecho abogado chin claro yo solo le decía abogada a la chica porque estaba defendiendo a su compañero pero pero dijeron dijeron pendejo póngale el pelo del fénix raid y que según por lo de habla bien pendejo que le dije a otro ya no me acuerdo al al de mi igual al fantasma ya 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 le da de zumbar las orejas al fantasma dice autoclick autoclick con la autoclick con la autoclick porque me da risa esta imagen del que pone en imagen decoren a ver que a ver Justin Bieber no no pero que pone el texto decoren no sé léelo en inglés digo en inglés en al revés ya me tengo que ir ¿por qué o qué? porque tengo que recostarme acá son las 4M uy ¿en serio? sí si la distancia se hace notoria pero no importa por ahora por ahora tan 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 por ahora sí no tengo que ir fue un gusto chicos que estén súper descansando adiós adiós descansa ya queden trátalos bien por favor chau chau adiós listo Ken ya nos puedes tratar mal ya podemos decir grosería no puedes papear Ken pues este mordo ¿por qué no te creas? no bueno ya ya perdón 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 no te creas bueno Flaco Fantasy fue traigo una shadow ¿qué no? no este yo ahorita vengo espérame julio el verdadero directo comienza ahora muy bien nos lo robamos nos vamos a robar el stream vamos Sam lo tomó control de este stream ahora ya no puedo decir todo ¿unlogot? no lo aguanto 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 estoy estoy modificando aguanto ahora sí ya y ahora sí ya tomamos el control bienvenidos al stream de Ken el rey mejor and lo right perdón lo right lo right grande amlovers amlovers hoy vamos a papear vamos a papear usuarios vamos a papear ¿a quién papeamos? no pues ya ni lo convence a Maduro de sacarme del país es que ese es mi cuate la gente de Maduro es mi gente a Felipe Calderón vamos a hablar sobre Felipe Felipe Calderón me fue no, no, es cierto al día siguiente el fecal el fecal al don Felipe mamado estamos viendo este para darle una beca al Ken Joe Biden anda ahí este checando darle un espacio para que se vaya a estudiar allá con con Fante ahí vamos a hacer una beca un estudiante de intercambio ay, el amor el amor papeadas dicen se escucha cumbia están buenas las cumbias como porque cumbia a fondo sí, sí, es verdad oye Rox tú y yo una vez participamos en un como en un comic dub ¿no? de Dead Sex estuvo sí estuvimos juntos en los doblajes Arios ay, ¿cómo se llamaba? Labus ¿cómo se llamaba el proyecto? teníamos un pollo era era duberos crónicos algo así era un pollo ah, sí, duberos crónicos sí no manches y doblamos el primer número a nuestra Ford y después nos atacó con el poder del copyright diciendo malditos por ustedes no vendo y después se dio cuenta que realmente no vendía porque era un asco no pero sí sí, sí, sí nos tocó hacer al al Dead Sex sí el nombre de sexo a ver ¿cuál es la maestra? hola 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 soy Rox y escogí esta carrera porque no sabía qué estudiar bienvenidos a este alcohólicos anónimos vamos a exponer este somos el equipo 5 y vamos a exponer sobre eh ya no sé de qué vamos a exponer sobre los métodos anticonceptivos ala si se embarazan será mi culpa un método anticonceptivo por no por no enseñarles bien bienvenidos a bienvenidos a papeadores anónimos papeadores anónimos nada más ponte algo caliente a las piernas y ya con eso se soluciona todo wow no puede ser me compras ¿de qué más hablando? si no es culpa de weycha nomás hay hay un platillo no sé si es en Sudamérica que se llama pito es que una vez vi un tiktok de una chica que decía ah qué rico está el pito y era como un polvo no sé ¿no lo han visto? era blanco el polvo era como gris era cemento de pito o algo así ¿de qué país es eso? no sé era una una chica el salvador ¿es el salvador? ah sí lo normal bueno en mis tiempos el pito era un silbato de plástico que te vendían a un peso bueno hay una pasta que se llama pen ah eso sí justo iba a mencionar pen pen al burro y luego hay otro que hay un pan que le dicen pan ocho de hecho también hay un pan que se llama virote el pan ochón el virote ah el virote sí que también no es una manera de decirle allá abajo no puede ser yo ya me retiro chicos ya se me pasó la hora de dormir no gracias chao chao bye bye qué falacia chiquita bueno ahí va otra bueno ya te fue podemos insultar sí ya podemos tirar mierda vieron su vestido yo tampoco no puede ser descanse ah mira se metió el güey de ayer a ver quién es el güey de ayer no lo conozco pues el de ayer astronauta astronauta el calcifer del calcifer hasta me encargado gracias pero entonces si eres calcifer puedes decir huida chat oh pues hora de aplicarla huida chat gracias la huida chat a quién se le ocurrió ponerse a cantar así en medio de un directo solamente a calcichat calcichat no sé por qué un chat un dios calcidios pa pena mordo de qué mordo arruinó la cuenta en crimen no mordo no hagas ese meme lo vas a matar no puede flaco yo vi una publicación que era mordo si vas a hacer esto con los memes mejor te hubieras quedado afunado qué hijo de puta bueno también ya los voy dejando así que ahora podemos hablar mal de huicho sí hablen muy mal de mí ahorita vamos a hablar más de huicho vamos a decir tus directos no valen nada no es cierto no es cierto no es cierto no es cierto espera huicho que hace directos no puede ser sí por supuesto que no lo no lo has visto ahí que sale ahí quiero quiero preguntarles top tears y así ¿qué opinan? un montón de sin ver los directos de huicho es de esta iniciativa ¿qué opinan? ¿de qué? ¿qué opinan actualmente de cómo está esta madre de tiktok? o sea ya ven que han salido un chingo de gente así bien random como el vato que este se creía novio de un streamer y no sé qué pedo flaco ¿quién usa tiktok? flaco el tema con tiktok no entiendo la tendencia la verdad estoy perdido no sé tiktok está lleno de chismes o sea hay como que muchos chismes a la vez sí perdón a ver no más explícanos un contexto ¿no? ajá es que siento que está saliendo mucha gente extraña ahí ¿no? o sea de que se graban y después los encuentran de que por ejemplo algún acosador o alguna cosilla ahí medio turbia flaco seriamente es por el acceso o sea tiktok solo ocupa literalmente tu teléfono y ya está no ni siquiera es como youtube que ocupas editarlo mínimamente tiktok es solo cualquier pendejo y eso ya es un peligro quítenle los derechos humanos a los peruanos recuerdo que había tiktoks donde empezaba como pues alguien bailando y tal y a los 10 segundos había un decapitado o una mamada así y pues sí el filtro estaba muy muy feo muy culero el blog del marco nos dejó ejecuciones ejecuciones cachorros no se me hace tan raro viendo que facebook también es muy mamón para ciertas cosas y te bloquean pero hay mucha gente subiendo literalmente pornografía sí de repente estás en un grupo y sale una miniatura extraña no y hay grupo subiendo también también qué asco ¿no han visto o conocen un video que se llama funky tangor es el meme que están utilizando mucho en el grupo ¿no? no lo he visto pero sé de qué va tampoco he visto el video pero sí, sí está muy no lo he visto tampoco justamente en ese tipo de videos yo paso a retirarme igual chiquillos tengan buenas noches chao buenas noches mordo adiós saludos flaco aquí hay algo interesante dicen que Uriel está en el chat el verdadero ¿en serio? el origot metan origot metan origot para creer funki town yo pensaba que cuando decían háganle un funky town me los imaginaba yendo a la casa ese tipo con unas pinches bocinotas poniendo la canción a madres bueno yo cuando decían eso me imaginaba los funky talkies yo no yo solamente escucho esa canción y puedo pensar en Shrek también atole de caviar y tequila de champán o algo así para quien vio ese video ya es imposible asociarlo con Shrek hasta este punto ay no qué bueno que no hay visto eso macho castigador quiere entrar dicen métan métan macho castigador bueno y está pit de midori no ¿quién es este? no sé pero le encantan los cilindros así que lo respeto cuatro cilindros ¿este Luriana? hola el Uriel pobrecito el Uriel el ilusionero no suena como el Uriel ah claro que no ese es sim de Midori ese wey pero blanco ¿cuál es el Uriel? que no lo veo ni siquiera comentando para ver si es el verdadero pues es que obviamente no hay ningún Uriel o sea eso te dicen en el chat wey pero no está ningún Uriel ah no mames que excepción me siento estafado es como es como si te dijeran ah y viene Dumentio y no no es Dumentio pero Dumentio siempre hay un fan eres el original si pero dudo mucho que Dumentio esté escribiendo en los comentarios también o sea si va a entrar va a entrar de alguna u otra forma y no lo invitan wey pa' que no mames va a decir no seguramente oye ven va a decir que pendejo o sea como me invitas a tu mierda si me estuviste insultando yo le mando saludos pero hoy día no lo estamos insultando andamos buena onda hoy día el cel no me deja pagar el Kempas es que nadie tiene aquí el Doom entra aquí viene pacífico o sea el Doom no es peruano yo lo puedo tratar bien ni haitiano ni haitiano siento un ki maligno decir si fue 27 no despierta en la hostia hola grande laxta yeah quien se fue se fue el sim de Midori si se fue hizo el paso hizo el paso valdomentio es que nada más decía hola hola no fui yo no no hablaba el sim de Midori nada más digo si si es que es que escuchaba la voz de alguien diciendo hola hola y digo pero que porque dice hola ya le dijeron que hola para molestar pero pues sorry haznos un spoiler de que va la siguiente animación Aria animador Ario no pues es la misma solo que me quedé en la ronda 8 y son 13 rondas así que ajá me falta algo más no me va a 13 tienes tienes alguna cuenta de twitter o de instagram para darte follow si estoy en twitter igual como aquí déjamelo pongo abajo es animador Ario así de ok déjate busco animador así se está mira una foto de blanco y negro de un bato musculoso si ok ya te di follow gracias yo me acuerdo que cuando pasó lo de esquizo un wey me estuvo haciendo como que dibujos y este y ya ya pasó esa mierda y luego hasta me fue a reclamar de que es que no es que tienes que hacer algo y que no se que o sea porque si no ya no te voy a hacer dibujos pues no me hagas ni madre o sea quien te está diciendo que yo quiero que me hagas dibujos o sea creen que les debes algo no precisamente no que hueva no 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 sé dice yo igual te seguiré bebé dice caos animación que igual te seguiré bebé hola bacha ah que bonita mete a loriel ese wey hace fundy vachas 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 flaco está la wendy no me acuerdo quien más en el chat wendy esa la wendy no la wendy gear wendy vision la wendy gear que chucha el alcanza el gabin nos va a castigar chatea con chatea con chatea chatea oh no pero pero el mismo wey hacía hola chats como están chats buenos chats días porque hace esto yo sé que está jugando y todo pero pero porque hace esta mamada y si no nos vemos les deseo buenas chat días chat noches y chat tardes demasiado para este mundo que onda con ese wey pero bueno el caoso no creo que regrese ya hola chats ah mira voy a ver sim de midori a ver hola sim de midori hola pero porque eres porque eres sim de midori wey porque no de midori no hibby o cual midori no ese no midori la niña de las camellias ay no película god película god definitivamente a ver cuántos cilindros te gustaría no más bien cuántos cilindros cuántos cilindros tienes o ajá cuántos cilindros tienes wey sim de midori no estaba hiteando estaba hiteando no es un fan de verdad no es un sim de verdad no ajá o ni tiene micro hola hola compren un micro depórtenlo no dice wey que porque en el último directo insulté al faulaz y pues ese wey todos lo insultan ah pues lo merece por zorra ese pendejo dice sácalo no habla este bueno déjalo saco hasta a mi me dolió no adios fan de midori es que no no dice nada wey no dice nada no ni pa que es que es fan de midori no dijo nada porque no quiso como que no es midori no en el mundo si sabe no no yo no conozco ninguna más que a la esa la amiga del doom y la pelita la chad y midori no hibi ah está muy bueno ese anime está curioso está tierno está tierno sí de qué se trata eso es que está bien turbio el contexto que no no te vas a sacar de pedo es un vato que tiene una chica en su mano derecha bueno digamos que hay una niña o chava que le gustó un tipo y era tanto su amor con ese tipo que amanece siendo su mano mejor no preguntar qué uso le da la mano el hueón y quién y quién inventó eso pues un japonesito por ahí qué novedad un japonés que yo creo que se hacía tantas pajas que se enamoró de su mano y dijo madre es una waifu pero la chava real está en coma pero por alguna de estas razones como que su conciencia está en su mano está turbio pero está buena la historia la verdad está medio pendejo tiene algo de ecchi qué mierda sí porque le ponen una camisita a la mano ay es que cómo eres rico sin sonar turbia sí es que no se puede quizá porque es turbio es que ya cuando ves no es turbio porque es como si mezclaras es como pero pero ya vi eso se llama Parasite exacto no porque en Parasite no hay coito haz de cuenta que es Parasite pero con una waifu en la mano uh así que existe pues es lo mismo no es sin matar marcianos es una rom ¿quién dice que Miggy no es una waifu? pues sí tenía la voz de esta mujer ¿cómo se llamaba? Ayahirano sí Ayahirano ah la Haruji y Lucy no sé para mí todos son iguales no escucho no de dónde ahí está espérame correcto madame flaco pensar que me puse esto porque la fantagoría estaba hablándolo en la cajita feliz correcto hay un güey ahí en el hay un güey ahí en el en el o sea de fondo pero no dice nada el Unum Unum Quantum no dice nada banealo antes de que ponga porno eso siempre hacía el ruina no hablábamos no pensé que iban a poner porno el ruina necesita que le tiren par ya está bien conspirano y con el pobre ruina porque me acuerdo que alguien le llegó y le comentó oye ruina ¿te molesta el tono de mi voz? ¿qué? y no hablo en dos segundos y se espantó el ruina el cabrón no es que si llegó mucha gente a decirle muchas pendejadas pues el ruina ahorita dice que está un poquillo nervioso por eso de lo de la demanda o denuncia y este y dice por favor ahorita no quiero gente que se venga a pelear y no sé qué que yo creo también él está bien harto de esas mamadas entonces la denuncia la denuncia que le van a hacer a de Andrea Legarretti si va a ser verdad o qué onda con eso ¿qué onda con eso? pues quién sabe pero también pues hay que hay que ver güey de que a lo mejor puede que estás tú en cierta situación y que vengan pendejos a hacerse los graciosos pues a nadie le va a gustar güey va a decir ya lárgate la chingada qué sé yo pues es que no es la primera actriz que le hace en eso no sé por qué ella se pone en ese plan ah bueno a lo mejor a ella no pero quién sabe si sea la primera vez que al ruina lo están amenazando con eso lo bueno es que aquí a todos lo apoyamos oye entonces después los directos van a ser desde la cárcel o qué onda no creo que procedan más que nada yo digo que la Andrea lo queda en la edad el bueno el doom el doom hola 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 julio hey hola hola cómo estás vacham vacham ay qué bonito está julio sentadito se está portando bien julio sí aquí ando todavía no muy bien excelente excelente vacha vacha gracias tráenos unos jerrys acá bien tetones bien chichones los jerrys amadísimos lo que el pueblo necesita ayer no viniste ¿verdad? no ayer vino el jerry está mal loco me duermo temprano se mete que era el directo de jerry jerry de dito de que no se jerry ahí se disculpan va quién más viene acá están todos locos ayer estuvo el jerry en directo lo hicieron adre se pusieron de acuerdo sí todo a propósito no ya no es el chango bueno ahí voy ahí voy paren que lo busco otra vez la concha de tu madre no se ha sido ese el pou guay pero jerrys 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 yo me acuerdo que ese día ese día no quise decir conejos quise decir este perros o no sé qué porque eso de conejos no es cierto pero no sé por qué dije conejos había alguien en twitter diciéndonos busqué en toda la galería de aeter y no encontré ningún toro mamado estás mintiendo que no hay ningún toro mamado jerry perdí al bebé pero 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 si sale un wey un toro un toro así bien raro de hecho le hacen memes a la aeter con eso y este no si existe ese pinche dibujo no si si está el toro mamado pero embarazando conejos no embarazando a embarazando a bowser y así pero pero bueno o sea el wey dibujado un king con cogiéndose a bowser si cuando claramente salga dinero no pues quién sabe pero pero en los dibujos de ese wey en los dibujos de ese wey este el pinche está la oveja pero mamados y en el chat ahí que rico el toro mamados no bafurro holandia el oveja yo recuerdo que es idiota me bloqueó tan siquiera haber interactuado con él ¿quién? el aether ¿pero quién dice eso? no no o sea que él me había bloqueado cuando ni siquiera había tenido interacción con ese vato sí pero ¿quién está hablando? el vince el vince ah perdón el Kentucky es que como no alcanzo a ver bien ahorita ajá ¿y qué más te dijo? no pues no tuve ninguna interacción pero pues me había bloqueado creo que fue porque en ese momento yo defendía ocio es que si me acuerdo que una vez le puse hace años era un pendejo no me acuerdo por qué y me bloqueó pero fue antes de la funa ah mira la oveja llegó llegó la cosa es que no ocupas como que ellos tenían algo ahí automático porque yo ni interactué con el Doom y aún así estaba bloqueado ay wey deja cierro la ventana está haciendo frío imitador de Calcifer que amas a Eter podríamos decir que tú eres el Calcifer pero sí que amas a Eter el Calcifer bueno pues ahorita voy a regresar a la cama y quédate ahí mi amor todavía no nos alcanza para la muela para la muela que mi amor yo te saco la muela besos con la lenguita dios dios porfas que pasó ahorita te cambio la muela besos que que pasó nada es una radionovela donde Calcifer le está sacando la muela a Eter con su lengua así a puro beso ¿por qué radionovela bueno radionovela porque la está platicando perdí el bebé Calcifer la están narrando este Calcifer 2 güey sí 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 y luego ¿qué más pasaba? no 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 tengo idea nomás me están diciendo a ver que diga esto y lo otro para que te lo imagines saca la muela con la tumba dice Julio y me está Eter pero yo creo ese güey nadie ha escuchado la voz de ese güey o sí no en ese video donde Eter está bailando con el gorrito ese que que dice no sé con los negros o algo así algo bien pero el Eter no había hecho emocional ¿no? sí 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 el video de no con negro no con ese vato oye que por cierto no se te ha figurado que a Eter se parece mucho físicamente a Peluchy pero evidentemente más bien mira los dos tienen dos ojos tienen una cabeza güey tienen dos brazos tienen dos piernas pero pero uno sí tiene muela muela qué culero uno tiene plan dental y otro no disculpame mi amor yo no te voy a insultar uno mató a todos y el otro el amor de Calcifer güey pero ese vato si es cierto lo que dicen hasta se pudo morir por esa mamada que hizo güey sí sí porque cuando cuando se van te van a sacar la muela o te vas a tener un tratamiento o algo así primero necesitas este desinfectar el todo el asunto para que surja de efecto la anestesia pero pues creo que él ni usó güey la comprensión se murió no no está vivo lamentablemente lamentablemente está vivo necesitas estudios para sacarte la muela porque si viene bien te la pueden sacar hacia tirones con anestesia y si viene mal te la tienen que partir en cuatro y sacar los pedazos sí porque creo que a veces hasta están debajo de un nervio güey ajá la chingada y hasta te cocen el pedacito sí 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 le pudo dar hasta un paro cardíaco güey ese güey ay no sé cómo le habrá hecho con el dolor la verdad mil maneras de morir muerte por doble pues según hizo eso por el dolor así que no creo que haya cambiado mucho le habrá mordido la pija algún toro mamado y le habrá salido todo el dolor con cremita de todo mamado se le alivió el dolor yo tengo una hueá pero dice el dolor que causa esa hueá debe ser demasiado pues sí es demasiado güey demasiado demasiado se corroboró que es una muela normal muela o no se corroboró nada es que no se corroboró nada es pura anécdota sí 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 alguien que dijo que una muela y ya justo se fue güey y la persona que había todo ese contexto mejor si fuera muela del juicio no podría no si fuera muela del juicio cómo va a poder se necesita se necesita deshacer primero del del cómo se llama de de la que está interrumpiendo dice chales ya no he visto el cómic ni modo es que güey no bueno ah perdón ya güey este es que güey no quiero bueno ya 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 lo vi ya lo vi ahorita vengo pero en agua el pide atención otro puede ser los chats los chats sienten la puerta no igual es chats los chats no lloran pleb no no he encontrado mis chats zapatos estoy esperando que amblo me done si ahorita te compramos unos calcifer también tenemos un zapato especial todos los mamados punto com zapatos de piel de toro escuchaste eso mi vida escuchaste eso ya tendremos suficientes zapatos me imagino que el pinche calcifer si el calcifer se habrá puesto tipo los zapatos en spray de team loco de team loco team loco no como se llamaba el pin loco ese si team loco team loco el papá para mi pin loco es simplemente pin normal por fin regresaremos a youtube el pollo loco solo es pollo normal para mi muy pronto señor presidente ¿cuál es su situación con donald trump? pues a veces nos ponemos a discutir ¿cuál gente hay de mal little pony está más bueno si está más chida apple jack yo digo que rarity porque está como más nalgona más blancota una nalgada yo creo que se aguanta se aguanta andrés manuel no puedo estar escuchando eso cuando claramente rainbow dices mejor pero calcifer tú y yo sabemos que la más chida es apple jack porque es como de granjita como que te aguanta más tú deberías saber por el toro calci oh esos pinches toros mamados que me dibujaron como y pinkie pie la tetona esa está como que de chicle no así este suavecita no dicen que esas son las más más salvajes yo te vengaré pingie pie no pero me encantan también las que son muy tímidas como flottershy a mí me gusta la venganza porque me vengo mucho tienes competencia venga sachada voy a sacar el micro julio te juro bueno mientras hablan de burros voy por agua también vas con un agua salud salud por agüita agüita de ugu agua de ugu ah pues si el malero pone ahí un toro mamado ahí enseñando el coach el coach de esta flottershy hagan un hagan un calci iron whistle iron whistle me acordé lo voy a lo voy a contratar díganle a ether díganle a ether le voy a decir quiero inseminar su óvulo no pero tenemos una cita con andrés manuel nos está esperando ahí en la en el helicóptero presidencial vamos a inseminar toros no falten jajaja a cuánto el boleto es gratis es que es espectáculo a todo público genial señor manuel a todo público oigan pero pero amlo aleje un poco las cámaras para que se me vea bien la frente no pero si queremos grabar acá la pollota del toro no manches pocas veces vemos algo así en televisión nacional algo interesante con un adelanto en la mañana señor amlo va a comercializar la leche de toros depende si acá nuestro amigo calciper nos presta su toro para explotarlo acá chido no te molesta que el ciudadano un ntr como le dicen los chavos si a mí me dicen el venado el venado el venado eso a mí me mortifica eso a mí me mortifica eso a mí ay mujer como lo había dicho un nft como dicen los chavos ah no ntr nnptr ay mujer ay wey que pendejo fue yo esto puse 12pm pero creo que 12pm ahorita no sería 12pm cuando son las 11 y luego 11 llegan las 12 eso se considera 12pm o 12am espérate si está ahí en la 11pm pasa a ser 12am 12am ah que imbécil bueno puse ahí 12pm pero bueno no está wey ya ni modo una hora de sin paga ni modo parece que hay que quedarte como dos horas más alguien done alguien done para para que que salve esa hora donen done no morirá porque tienes que dar como que una vuelta o algo así o que no las las vueltas las hago cuando veo así actividad sospechosa en los en los monitores pero nada más estoy preguntando a qué horas quieren que haga un directo no sé yo porque que como se llama este pues nada más bueno más o sea es que luego me dicen que no no quieren verlo porque es muy noche y cosas así wey flaco Ken que consideras actividad sospechosa una cual es actividad sospechosa unos pendejos afuera wey viendo ahí por dentro fight nikes at nahuales cuando se empiezan a mover a morir a mover los animatrónicos tienen que levantar en el chat estaban comentando que los animatrónicos atraparon a Ken cuando se iban no puede ser los animatrónicos a ver un animatrónico de un nahual y si solo es un vagabundo que me duvente o me hizo un meme cual meme ah flaco el de you are horny it's a joke ah no entonces esa mamada lo agarra de internet no es que lo haya hecho él bueno creo yo a ver flaco el tipo tiene un montón de imágenes de wey spongebob furchan así que no sé los memes desconocidos no duelen señoritas señor AMLO ¿cuál es su animatrónico favorito? eh es que no hay burras está difícil el conejo parece burro el conejo a lo mejor el el foxy ¿no? porque saca muy zorra broma broma chascarrillo un meme electrónico es cocodrilo ¿no? hay un cocodrilo hay un cocodrilo madre ya hay muchos animales un suelógico oye macho ¿y dónde vives? ¿dónde vives? nunca te soy chica no, espérate nunca te ha pasado nunca te ha pasado nada wey este paranormal eh recién me pasó algo paranormal se cortó el agua no no que me pase algo paranormal yo me acuerdo que a ver ¿qué les puedo mentir? no, nada la verdad nada estamos igual jajajaja no puede ser no lo va a leer wey este dice el desmadre que haría amblo con un zoológico no flaco tengo una pregunta para el señor amblo señor amblo el nahual se considera un animal o un humano este lo vamos a dejar en furro ¿no? este más o menos es micha y micha porque se transforma pero pues si me lo han duchando pero por ejemplo si el nahual quiere sacar su INE ¿ahí qué procede? este está difícil ¿no? este yo creo que su INE ha de ser como su cartilla de vacunación de la la perrera la perrera la perrera que que viene de Vaporeon ¿no? este es un tema muy complejo que se lo saborea sabías que en términos de de humanos masculinos de memoria femeninos Vaporeon es el Pokémon más compatible con el ser humano ¿qué sabías? oye ¿por qué? ¿por qué estuvo ¿por qué estuvo en el satán blanco? ¿por qué estuvo en el satán blanco? doblini a punta de vergasos o sea literal así señor presidente te pedí que nos vayamos a ver morrachidas pero porque estamos en un establo esas son las morrachidas soy chica es el la único animatrónico que lleva la cual es un short para mí la hace ver muy sexy y la sombra el lado que horrible el pinche de Amos pero que sea pura sangre de pérdida pura sangre razas chidas más bien señor AMLO señor AMLO ¿qué opina de Garte Boyd? este pues mira honestamente tengo el pilín confundido ahí porque a veces dicen que es macho a veces que es hembra no hago distinción me los chingo por igual pero si me quedo con la vida ¿no? oh presidente usted es tan inclusivo no si este hay que incluir ¿no? o sea en el coito y en la vida hay que ser inclusivos yo digo ¿no? señor AMLO señor AMLO ¿acaso usted va a legalizar por fin el matrimonio entre pokémones y humanos? pues yo digo no sería chido no sería una aventura muy excitante acá que que puedas chingar tu pokémón ¿no? en un oxxo ahí está sería bien chico no debería haber ciertas reglas si están dos patas así están cuatro yo me casaría con su dogudo no puede ser ¿con su qué? su dogudo tiene que ser una broma si lo es obviamente perdimos no tal vez no sé a ver hablando ya de furros ¿qué opinan ustedes de esa madre? a ver yo dibujo eso si lo digo cierro en este stream no yo opino que está bien está bien ¿cómo es la pregunta? a mí se me hace bien idiota en los furries güey cuando se dibujan o sea se supone que son como que como que perros parados y musculosos y no sé qué porque porque traen lentes y audífonos y chaqueta y mamás así güey o sea qué estupidez güey te imagino que pero no te dicen perros son nahuales son nahuales no es que güey o sea no sé yo me imagino a los thundercad o qué sé yo que están muy mamados y traen este pinche ropa como de tipo cavernícola o qué sé yo pero estos güeyes este traen traen este lentes y traen audífonos y mamás así digo porque están en su top ya es cool y se hacen notar como no te va a traer ah no mames oye este dice esta Wandy ya ya bájenle güey ya este no ustedes no sino los del chat güey de que nada más están con que oye mi novio mi novio mi novio ya güey ya ya este ya ya dejaron en claro mire chat no la conozco pero Wandy es mía así de simple no güey no o sea este ya ya dijo güey que ya ya cállenselo sí por favor güey pero imagínense que bueno ya ya que ibas a decir la persona que iba a hablar alguien respiró yo solamente iba a decir que hay que mandar a la hoguera a los que disfrutan de los furros ah pues es que básicamente es como si te gustan los tiny tools los animaniacs todo eso es furro las tortugas ninjas son furros yochis embarazados las tortugas ninjas no son furri güey las tortugas ninjas no son furri güey son animales antropomórficos pero no están pero es un debate porque no tienen su nombre tienen su nombre de hecho no es que no tienen pero tiene su nombre pero no me lo voy a grabar ¿cómo se llama? ¿cómo son esos güeyes? escalis ¿cómo? son escalis ¿cómo? escalis ¿en serio si se llaman? pues y para las aves son aviants bueno pero no son furris no porque no tienen pelo y para especies para los ya ves o sea pues es que bueno es que según tu lógica pues no sean furros pero el chiste es que nos vamos a la categoría pero furris no son pero furris no son güey pero son un subgénero furria sería meterse en algo muy específico son raros técnicamente no son furris ya ves ya ves no lo son maldición me llevan de lo mismo no lo son no es como diría el Dumento es la excepción a la regla esos güeyes lo siento lo siento mucho pero mientras más rápido lo aceptes más feliz no lo son esos güeyes confirmo no tiene nada de malo güey o sea lo malo no es el furro es lo que haces con el furro dinero dinero o comisionarlo o lo que sea que hagan con las comisiones o ponerte botanas dice Julio Julio salúdame como mujer no puede ser no puede ser pendejo todavía que iba a pasar en algún momento después después amigo después con la voz de de Raybel va va flacos un segundo que se refiere güey que haga la voz de mujer o que la otra te sale como mujer no mames salúdame como la mujer que soy dijo espérate por aquí vi un comentario que me dio flacos estaba pregunta para el chat Julio es el nuevo Plutónic no puede ser no que te digo Julio por andar de alucín no puede ser que es eso no puede ser no puede ser no puede ser queremos disfrutar quien dibujó eso está hermoso próximamente quien dibujó eso güey yo lo dibujé yo lo dibujé un dios está bonito pobrecito déjenlo porque Wario Man es un duende es un duende mágico yo les dije porque Wario se tiene las orejas es como la pulga de mucha lucha espérate ¿quién lo dibujó? ¿animador? a ver sí yo lo dibujé animador quiere sus guachis mi oveja 14 años con el barrio mi única crítica es que le hicieron Weight Watch en aos eso sí es cierto ya después le corregimos el color es que ya se pasó al lado bueno dice a ver el futuro que haces diario le falta carne a Jerry guardias papá de pita ¿quién es el vato que está al lado de hueja? es el que Jerry ¿el quién? mira ese detalle me encanta de oveja que le pusieron 14 años me gusta que sea un gorrito de hélice flaco la fantagoria está extremadamente bien está bonita está bonita estoy siendo sincera y está siendo sincero el ocio el ocio siento que tiene el pelo negro ¿no? castaño castaño lo tiene castaño siempre se lo vi como que negro está bonito el ocio de bullies que no está siendo sincero eso es la oveja oveja pero oveja conservando pero tendrían que hacer un musical ¿no? acá el barriman cantando sí, sí, sí cantando mal todo está bonito está culero no sé alguna mamada sí o el musical de hs cantando su ending otra vez su ending con coreografía y todo no me digan en la esquina el venado el venado el venado eso me mortifica porque siempre tienen que siempre tienen que cantar esa mamada yo me acuerdo que antes de lo del ruina o sea antes de que de que dijeran eso de que el dura y todo eso ya 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 el doom lo relacionaban con esa canción no sé por qué porque un güey hizo un edit de doom en la iglesia con Ancisauria y la oveja que estaban hablando y entonces le ponen la canción esa de ¿cuándo yo la vi? y luego no sé por qué sacaron este cuando pasó el trailer del smash ultimate de que cuando empieza cuando empieza este matan a todos los personajes del smash y entonces hay una parte en donde dice que matan a esquizo matan a la oveja matan a todos también a ellos y se acaba la se acaba el trailer y me acuerdo que cuando se acababa el trailer ponían una canción así como emotiva pero en el smash y estos pendejos no sé quién lo hizo puso así como que versión instrumental un güey diciendo cuando yo la vi cuando yo cuando yo cuando yo dice que el Jerry le va a responder la vi cuando yo ni que le importara mucho el reino estar diciendo todo eso mamada todos los días es que me ha dicho lo de como era todo el poder del sol en la palma de mi mano cuando yo la vi estupida como has estado muchacho de acuerdo trato de meter al doom a la cárcel ok ya deja de hacer eso te vas a traumar oye tú no eres el doom no perdón perdón el otro que se vuelve a meter lo saqué por error de tanto que te quedaste de la risa es el ocio pero es el fake no igual deja pongo lenga a ver si igual dije cuando yo perdóname te lo tenía que decir que sea el dun y el cal sin el futuro y que uno diga y que no me digan en la esquina y dun diga eso a mi me mortifica qué gusto verte de nuevo muchacho es como si nos hablan nosotros trato de curiarme toros como chat has estado pobre quien perdió su siluato esa no es la risa de Kira que dijo fantagoria pero a ver es que ella dijo mejor ahí está estás ahí estás ahí está el gordo ocio eso es verdad eres el ocio diciendo que soy negro yo yo flaco te hice un wetwashing te hice un wetwashing qué pasó acá ocio ya eres todo un adulto cómo estás muy bien trato de ser brato entro al directo y digo ah no mames están en directo estos pendejos todavía porque me mandaron la publicación pero yo me dormí la neta hoy sí me despertaron no despertaron a ocio este empezando así como como pinche todo mormado a la verga y luego entra y luego no mames le hicieron al ocio y yo ah no mames no de hecho algo que me da risa es de la imagen donde dice qué pedo con este güey que todos están volteando a ver como que desaprobando a alguien dibujan al jerry con su avatar obviamente así blanco me ponen al fenix right blanco casualmente ponen al al ocio blanco también ponen al ruina blanco también casualmente al doom y a la oveja ellos los ponen prietos ay sí de entre todos esos güeyes el más prieto soy yo güey pues sí no claro no yo no lo niego a ver espérame quién se fue no mames algún día ocio va va a responder trato de mejorar el tercer blanco ah no ah ya se volvió animador Ario no ah bueno se puede animar tiene mucho que animar para ir a dibujar todos los contitos los reales dibujamos mientras estamos en directo todos los mamados juntitos muy buenos dibujos bro ocio ocio que pensaste cuando oíste eso lo de todos los mamados embarazando conejos al chile si me la sale poquillo cala pero ocio no suponía yo no se crean no este dices de lo de lo de sí no la neta no sé o sea la neta pues a mí me dio o sea no es que me diera igual sino como de este o sea no 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 fue tanto así de que me 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 impactara el dibujo sino más bien fue así de ay este pendejo es como de como le explico este pues ya ves no que este pendejo estaba haciendo así de que no que los los artistas de NSFW son una mierda y la chingada ya es como trae ese ese discursito ese ese güey y luego cuando pues ponen que ese vato o sea no solamente hace hace ese tipo de dibujos sino que aparte así tan 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 cochinote tan cochinote y dices ah no manches unos putos 20 cuadritos ahí abajo totalmente musculosos ¿no? Dios bueno este como veo como veo que estoy interrumpiendo una conversación con todos los amados este este yo vengo a pasar yo vengo a pasar para saludar no yo sino mi patrón el doom otro doom porque si no me castiga me está obligando a saludarlo saludos ay el perro no estoy tirando la basura para me tú dan las botellas ahorita que está el doom ¿cómo? oye ¿eres el doom? chingada madre y también un saludo también un saludo a la novia del doom a la el otro doom aclaro no yo ¿de quién carajos esto? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? mi patrón mi patrón el doom no yo otro otro wey que se llama el doom me está obligando a hacer esto si no va a estar chingui 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 24 horas ¿cómo se llama el doom? el doom d-u-m doom doom ¿no era con n? ajá con n a ver no chingas no tienes razón es el doom el doom no patrón no por favor perdóname no me quise equivocar no no te perdono si me robas los genesarios ¿de quién es? estoy confundida ¿algo que le quieres preguntar a Amblo? no mames ¿qué se siente ser el presidente más vergudo en la historia de México? ¿cómo saben? en lo que se fija el vato ¿no? muy emocionante vaya emocionante es que me excita el hecho de saber que soy verdura pensé que yo la tenía chiquita imagínate ahora que me haya mire 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 el desarrollo de desarrollo de personajes de desarrollo fija la pregunta es cómo el otro sabe quién es vergudo te ganaste una beca de un no te reseñas del Tulas por eso el Tulas ¿en qué quieres que te ve que a lo mejor le duele a lo mejor le gusta no sé ve presidente yo le digo yo le digo que haga capital en México Ciudad Obregón ¿quieres que le haga capital? sí 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 vamos vamos a si haces el paro si haces el paro te hago el paro te hago el paro neta te lo prometo nada más porque me llamaste vergudo te hago el paro yo voy a votar por usted señor cuando cambie la constitución para que se haga la reelección sí es que de hecho estaba hablando de eso que me voy a reelegir si votas por mí hacemos Obregón great again como dicen los gringos sí sigan estoy respondiendo perdón es que tengo Alzheimer se me olvida repostea si tienes Alzheimer repostea a la mierda pero si es el AMLO güey neta si soy neta fuera de cura güey que tan lejos has llegado a la verga o sea que tan lejos has llegado que no con quien con las burras o con la presidencia porque son preguntas muy ey pongan videos de Dumentio en la mañanera sí vamos a poner ahí pero tienes que hacer una crítica a Maliru el Pony acá chido porque a mí me gusta ya la había hecho una güey Applejack ¿cuál es tu borra favorita Dune? dime a lo mejor así nos hacemos más cuates no sé no sé no sé señor me va a hacer más preguntas raras si le digo cuál no no te preocupes no hay raros aquí pura gente normal vea que sí yo sé cuál es rarity además a ver cuál cree usted cuál cree usted que es mi favorito este híjole es que no sé a ver oye la abeja verdadera Applejack la norte vea que sí te digo no sé un aplauso palú gente un aplauso así le sabe a los a los culazos de burras por un momento tú creí que es rarity también está bueno este la rarity segundo lugar ¿no? porque este discriminadora sí 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 racismo es lo primero racista eso prende en una mujer que sea racista qué asco ¿no? seguramente AMLO nacionaliza oveja estamos viendo estamos viendo mira si eso prende señor AMLO si eso prende en una mujer qué opina usted de los poderosos white chickens híjole son unos detos son sus enemigos es que yo verdad puro panista puro panista sí sí no puro fifí ¿no? no le saben a las burras necesitamos más gente como Dune en el poder del bienestar lele un puesto profe le voy a decir profe profe vamos a hacer como el del chimpsken ¿cómo le hizo el del chimpsken? este pues que se caiga el hocico te vamos a matar ah sí sí oye que AMLO que AMLO una ley para hacer el etnoestado entonces ¿cómo? perdón que AMLO saque una ley para hacer el etnoestado sí vamos a hacer estados del agua también qué bueno que voté por ustedes gracias un este un estado pero bien chingón allá en Monterrey a las burras no hombre mira te voy a llevar a ver los mejores culazos de burra vas a ver que Applejack es otra cosa pero las de veras hijos no te la puedes perder hijo de Remil no te la puedes perder hijo de Remil qué honor estar con el mundo Julio te ha cortado el micrófono lo juro por Dios no no me corten no me corten libertad de expresión Dian libertad me gusta no se deje presidente no se deje vamos a tener que lanzar misiles a donde vives bachatota Argentina Argentina eso van a ser nuestras no 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 permito no consiento ciertas amenazas del presidente AMLO voy a traer al presidente de Argentina Alberto Fernández ¿nos vamos a echar un partido de fútbol o cómo lo arreglamos? esperen que tengo que abrir Google Imágenes te enseñan a un bebé y dices está bonito este y en tu mente no piensas eso es que no está siendo sincero pero si lo dices que está bien culero culero se oye feo pregunta pregunta completamente sincera no les cansa esa mamá es comedia te lo voy a poner así te lo voy a poner así estoy en Twitter estoy en Twitter llevo a un lugar completamente aleatorio veo una mamada de Scooby Doo veo una mamada de que se me diga y el comentario dice está bonito está bonito está culero está bonito está culero está en todos lados ya basta madre que no chingón valió la pena esta pelea a ver vename güey ahorita sacó uno más en el momento que tú fuiste el primero en qué en chingarte al Wario en fin la verdad es de que es bonito estás cagando en la risa en ese directo tú es que no me o sea se hizo meme recientemente esa pendejada pero es que ya no me acuerdo de de qué estaba pasando cuando dijo eso o sea no sé por qué lo dijo no lo recuerdo que se te enseñe a darme y dices que estoy oye evidentemente no piensas eso porque estoy siendo sincero pero si lo dices que estoy en culeros se oye feo como tal estaba mal todo me acuerdo en ese directo cuando Osio dice ya deja de hablar de los bebés feos y esas conectadas ahí uno bien chingón de un gato pero no lo encuentro déjalo busco eso está bien chido es que el Vario es Dios disculpa al Vario ya güey no da risa no da risa no le sabes y este tubo lo recibió en primera persona y dice que no da risa imagínate o sea tengo la patente tengo la patente de su mamá yo no sé qué tiene que ver un bebé y el Domente argumentando Mi reacción de Mario Sunshine. Mi único así como gran problema con el juego es que te lo acabas en corto y la última pista es una mierda, o sea, la de Bowser. Es bien como es un pasillo, es un pasillo así para adelante y ya, y no vale verga. Pero, o sea, está bien el juego. Que si te has ido a ver, dices que está bonito, este, y a tu mente no piensas eso. Es que nuestros hijos son muy europeos, entonces, que estén entretenidos, se oye feo. No mames, güey. Se dio un poquito de risa. Ay, Dios mío. Y la mirada. Vienes sonrillado, vienes sonrillado. Muy chupado. Qué mierda. Bacha Tota, cámbiate la imagen. Los ojos del gato es lo que da más gris. Cámbiate la imagen, Bacha Tota, cámbiate la... Qué verga, güey. No es el momento. Amo tú, dame de comer. Amo tú, dame de comer. Ya sé. Bueno, Bacha Tota, no te topaste al Jerry, pero te topaste con el God Dementio, güey. Qué horror. No, no hago allmento. ¿Por qué? Güey. Sí, Bacha Tota, qué onda. Hasta acá me llega la verdad. Pollo, puyudo, guacho, no puede ser. Metan al Uriel. ¿Por qué? Oye, ya le deben una batalla ahí al Uriel, ¿no? El Uriel versus Dementio dijo, el Uriel iba a retar, ¿no? O algo así. Porque ese güey me tiene tanto como, no sé... Te quiere mucho. Memes, güey. Creo que no hay nada más que esto. No te tiene nada de rencor, ni nada, solo son memes. Es que cada clip que me pasan de él, o sea, porque yo no veo sus videos, pero cada clip que me manda de él es de... Hijo de tu perro madre, que no sé qué, que... Conte a ti y a tu familia, y yo así de qué pedo con este pinche cholo lo de la 410. La gracia de ese tipo es que parece que no sabe dónde está parado todo el tiempo, pues, en sus directos. Pues, ¿quiere ser tu amigo? ¿Tú solo acéptalo? Sí, güey. Pues este, yo le dije, o sea, hace un chingo, hace creo que como un año y medio, pues yo le dije, órale, entrale, ¿no? A la carne asada. Y me mandó a la verga. Y luego sacó así como... Sacó un video diciendo de que, ay, les voy a explicar por qué no le acepté a Dumenti. Pues me vale verga, o sea, pues pasé a ignorarlo. Yo digo que insistas. Simón, chance y te meten a la OneCoin, güey. La OneCoin. Te haces amigo del Mao, inclusive. Amorros, yo estoy ya muy viejo para sus memes del Factory que no entiendo ni verga y el OneCoin. Tan fácil. Bueno, de la OneCoin tienen 30 años, güey. Mi generación es CoolStoryBro y demás cagadas, sin gracia. ¿Cuántos tienes, Dumentium? Por supuesto. Siete años. Estás joven, entiéndele. Actualízate, papi. Aún te amarras a los pubs hispanos del pareador. Estás morrito, güey. Los pubs hispanos. El boomer es el boomer que quiere. Cambia tan rápido la moda que yo no le agarro el tiro, no me actualizo, o sea, hasta la fecha yo no entiendo a esa madre. Vámonos de Factory. Es que no se entiende, solo gózalo. Exactamente. Disfruta del momento del hombre malo. O pregúntale a alguien, eso también funciona. Tú sigue la corriente. Sí, nada más. Nada más ahí ve un negro culón y vámonos de Factory, no sé qué. Sí. Así acelerado y todos van así rápido. Con los ojos abiertos. Divertido. Te quiero mucho, Anima Studios. Por dos. Yo cuando vi eso pensé que era la casa de los dibujos. La neta. Incluso cuando empezaron con eso, yo pensé así como de, como de que ahora, o sea, Anima Studios, ¿no? El del chavo animado, o sea. También lo pensé. El chavo porno, ¿no? Crossover confirmado. Y ahora sé por qué le dicen el burro. ¿Qué? ¿Qué? El chavo animado, ¿no? El niño acá. Lo dijiste en mal momento. Yale. Don Rafa. No sé por qué le dicen el burro. ¡Ay, el de Rafa! ¡Ya se puede decir el burro! ¡Ah! Ah, sí. ¿Quién es el Darkrai? ¿Quién chingados es Darkrai? ¿Quién es el Darkrai? Es un streamer, güey. Un streamer español que habla de Warhammer, ¿no? ¿Y ya? Sí. O sea, pero no hizo nada, ¿no? O sea... Reaccionó a tu cronología, güey. Y a la de Wario. Y ya, pues... Sí. Gente, ¿no? Sí. Sí, así de simple. ¿A mí? No, pues... No, pues sin decir mal, ¿no? Pero siempre está afinando de todo. ¿Algo le pasa al Ken? No, no, no. Le va a pasar un meme. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No puedes, Ken! ¡No puedes! ¡Dámenos al doctor! ¡Dámenos al fanta para que te haga cariño! No, no. Es que... Se encontró un perro seguramente ahí. Estoy viendo las cámaras. ¡Un bebé culero! ¿Está llorando? ¡Un bebé culero! ¡Oh, oh! Vi un perro en la cámara. Ah, está riendo. Está bien. ¡Ay, Dios mío, güey! ¿Vi algo culero en las cámaras? No, es que... ¡Un perro! ¿Qué? ¿Qué pasó? No, es que me da risa la imagen del video del güey ese. ¡Sí! De hecho, lo quiero... Lo quiero subir a Twitter, pero mejor no, porque luego... ¿Qué es esto, güey? Pues si te enseñan un bebé... Está bien, gracias a los memes de Guadalupe. ¡Ah, ya! Pues sí, se me da risa. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, vamos! ¡Ah, vamos! ¡El guario! ¡El guario! Y luego, ¿para qué...? Y luego, ¿para qué me ando quejándose y luego yo ando así con el puto Tommy Picos muriéndose? Creo que lo que más me da risa es de que la tinta voz no se le parece nada a la Jessica Audrey nomás, nomás, nomás hasta el final. ¡Escucha, feo! ¡Ay, sí, te lo parece! ¡Ay, Dios mío, güey! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo hace muy grita, güey? El guario mal lo hizo. Ha de andar hablando con su papá lo de la televisión. ¿Cómo estás vestido? ¿Cómo estás vestido, tío? Voy a estar jugando, Mauricio. Si le quedas así, se limpia bien verga, se que no sé a qué empezó a decir. No me dejes subirlo a Twitter, güey, chingado, güey. 99% procesando, carga videos largos, nada, no va a querer, güey. Ay, si bien, mi Dios. ¡Una genérica! ¡Menuda basura genérica! ¡Otro, otro, otro, güey, güey! ¡Ay, mierda! No, ya, ya hablando en serio, Wario, 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 si estás viendo esto, por favor, vuelve, güey. Nada más ya no te pelees con nadie, güey, y ya. Nadie te va a decir nada, güey. Creo yo. Wario, ¿vuelve a casa? Sí, Wario, únete a la pachanga. ¿Qué? ¿Qué? ¿No podrías vivir en la casa de Wario en ningún momento escuchando a su papá y a él todo el tiempo? Wario, tu madre sacas manos. Capaz de que me río y me parto la madre entre los dos. Se f***. Se f***. Me imagino cualquier cosa simple, así, pásame la sal y tú. Es que no me daría risa eso, me daría risa acordarme de las mamadas que he dicho, güey. Ay, güey, no mames. Ay, güey. Esto va a de darle su merecido. ¿Qué son estos calzones cagados? Son niños, papá, no los puse a lavar. Soy en verga si Guayman vivía por tu casa, güey. ¿Por qué? Papá, ya salió la basura. ¿Qué pasa si un día despierta si eres Wario Man? No va. Oye, pues mira, puedes hacer muchos memes chistosos, la verdad. La gente te pediría cada rato decir las mismas cosas y mira la platita. No va. ¿Ese güey le podrían donarle por decir estupideces? Es como el niño yo no fui, o sea, literalmente va a sacar dinero diciendo las mismas cosas. Ay, Dios mío, güey. Que haga un canal que diga Wario Diesto y se hace millonario. No, el pobre es el pobre porque quiere, güey. Sí, 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 sí. Como le dice el Wario. Yo quiero ese spin-off. Te rogamos, óyenos. Por favor, vuelve, Wario. Ten a ver el serie. Feliz, velador. Día uno pidiendo que Wario regrese. Wario, regresa. Es como en el Twitter de Día sin Busca, ¿no? Pero Día sin Wario. Imagina que te avisa si Wario ya volvió. Ándale. ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? No, todavía no, chau. No, todavía no. Qué épico. ¿Pero qué le hicieron a ese güey si no es mucha impertinencia? Se dio de baja de internet. Ah, pues te lo explico fácil, güey. Resulta que, güey, yo le hice una cronología de todas las mamás que hizo, ¿no? Pero yo no pensé que fuera a escalar tanto, güey. Lo reaccionó el Uriel, el Darka y Mola y un chingo de gente. Y lo empezó a conocer todo el mundo. Y como que alguien que lo conocía por su casa o eso pensamos en teoría. Le dijo, oye, este vato está haciendo eso a sus papás. Y el Wario dijo que se iba por eso, porque es que lo están doxeando, pero no vi ningún doxeo a sus familias, güey, para ser sincero. No, yo tampoco lo encontré. Igual, digo, si se pone su nombre y todo eso, puede que no estén doxeando a su familia, pero pues pueden dar fácil. Pueden dar fácil y por precaución yo lo entiendo. ¡Vuelve, Wario! ¡Vuelve, Wario, por favor! ¡Se está muriendo! ¡Escucho a desinflarse! ¡Perdí los tuyos! ¡Por lo que me acasa lo lamento! ¡Wario, si vuelves prometemos no doxearte! ¡Creo! ¡Por ahora! ¡Se vuelve, Wario! ¡Creo! ¡Creo! ¡Wario, si vuelves te hablamos de Mario Sunshine, lo juro! ¡Inhalar! ¡Y exhalar, Ken! ¡Inhalar! ¡Está necesitando un globo, Ken! ¡Respira! ¡Y cuántos días! ¡No arranca el coche! ¡No, espérate! ¡Arranca el coche! ¡No, espérate, güey! Como cuando te enseñan a respirar y te dicen, inhala. ¿Te imaginas, Carvario? ¡Ahorita vengo yo, güey, no mames! ¿Qué opinas de vos? ¿Me traes una soda, qué? ¡No, espérate! Se está miando de la risa. ¡Ay, no! ¿Bochi? ¿Bochi de Rot? ¡Bochi de Rot! Comienza con guitarra. El mejor señal. Pues, se ve simpático. Ah. No, no lo he visto No he visto la serie, pero se ve simpático Son 60 dólares Plev De por capítulo, plev Ni que fuera juego de Nintendo El mochi de Reddit ¿Por qué? Ay, no mames Tienes que ser sincero, dude No estoy siendo sincero ¿Cuál es tu Pokémon favorito, Doom? Ya, pendejos Cada que me van a preguntar algo, van a decir eso, ¿verdad? Está bien, está culero Pero decir tu Pokémon favorito No te cuesta nada, por favor No, ¿pa' qué? Es que no sé si Vaporeon Vaporeon Su silencio demuestra que es Vaporeon Este, bueno Mismarius Brujita Brujito ¿Cómo? Mismarius Es un Pokémon fantasma con sombra de bruja Sí, así es Es morado Mientras no sea Jigglypuff Yo digo que Charizard es el vesto inicial Ya no se puede elegir ninguno porque todos tienen una connotación o qué No, si ya todos los Pokémon quedaron manchados por la La Pokéfilia, creo que le llaman, ¿no? La rusa Para mí eso no existe Espirigatito, vesto Pokémon O sea, el Espirigatito tiene un chingo, creo Sí, ya sé Pero no oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de perro Pero es un gato ¿No sería la evolución mauscarada esa? De hecho, cuando yo estaba jugando el juego, no evolucioné Espirigatito hasta el nivel 60 Porque no lo quería evolucionar, se me decía tan lindo La mamalona No quería que se me antojara, dice la Mowai el vesto Bueno, ¿cuál es tu Pokémon favorito, Doom? Ya lo dijo ¿Qué dijo? Ah, ya lo dijo Dijo que mis magios o algo así, dijo Ah, sí, cierto, sí, cierto Fincham, lo me pegó a las Jaime ¿Yo qué? Bueno, pero ¿cuál es tu Pokémon favorito? Este, me gusta mucho Pónita Yo sé que no debería meter la tula ahí ¿Pónita versión Galar? ¿No se le quema? El que sea, no, digo, está montable Pero ¿no se le quema la tula? Vamos a inventar condones, este, antifuego Si es el de Galar, creo que no tiene fuego Es como algodón de azúcar No, 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 pero mira, momento nerd Si se cae bien, no le va a quemar No, no hay pedo, que queme, que rico Que queme, no, para que amarre, no Para que estemos cachondos los dos Julio, soy tu abogada Te recomiendo de nuevo seguir Ya tiene muchos temas de qué hablar la mañana No, pues va a estar interesante Hablar de sexo con animales Pokémon, hombre, todo Hombre No dijo nada Está bien Está bonito Luego me invita ¿A qué? ¿Con los animales o a la mañanera? Las dos cosas A Doom lo voy a llevar a un establo Ya, este, ya queda ¿Lo vas a llevar al establo? ¿Por qué? ¿Para que le des una burra? Es que en vez de ver mujeres Vamos a ver burras, ¿no? Es algo que da ser Pero, ¿por qué no querrías ver mujeres? ¿Cómo? ¿Qué? Pero, ¿por qué no querrías ver mujeres? Pues es que ya estoy grande, Doom Ya, este, ya Ya no aguanta, ya no aguanta Pero, no, sí, o sea, igual Síguete y no pegue ¿Qué tiene? Es que no es lo mismo, Doom Que, que He-Man Que hagan No, o sea Oye, Dumentio Sí es cierto ¿Ya tienes a alguien especial por ahí? Seguramente voy a andar hablando De esas pendejadas en streaming ¿Sí o no? ¿Es un sí? Es un sí, ya es un sí Lo tomaré como un chico No, no, no Oye, ¿cuál es tu ¿Cómo se llama? ¿Facción favorita de Warhammer 40K? No sé No, no, no juego a esa madre ¿Es un juego para empezar esa madre? No, no tengo idea Se supone que es un juego de mesa No es un juego de mesa Siempre están en guerra y matándose y cosas así Ajá ¿No es WoW? WoW No, es como algo multimedia, ¿no? Porque son cómics, son libros y la chingada, ¿no? También son juegos Es que si lo O he escuchado así Que tiran el nombre Pero No No tengo familiaridad Bueno, ahora sí Los voy dejando, ¿eh? Este, bonita noche Ahí Aguas Nos vemos en la mañana De hecho De hecho ya vamos a acabar esta madre Ah, ¿sí? Ah, pues cerramos todos, pues Ah, bueno Repedito ¿Y para cuándo el torneo de Free Fire? Bueno, güey Inviten a Unlefordete a los pies, güey Este, Julio, ¿algo que decir antes de irnos, güey? ¿Cómo se juega eso, madre, sinceramente? No, pues Estuvo chido, chavos Este, cuiden Dónde meten la pinga, ¿no? Aguas con los pokémones, ¿no? ¿Con los pokémones? 20 de 10 Pokémons Pokémons Aguas, aguas Hace daño, amigos Y recuerden que hay muchos burros Yo creo que hay muy interés Ok, ¿alguien más, eh? Y un saludo a Galosio No te voy a decir nada de la comisión Está bien, tómate tu tiempo Un saludo a Julio Que se está portando muy bien Hola Al enfermito mental del Dumentio Pozos puto Eso es todo lo que voy a decir No hay huevos, no hay huevos No hay huevos Así, un gusto, un gusto, un gusto Vale, nos vemos Buenas noches No, no, no No, 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 no No, 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 no Tengo una pregunta Ay, perdón Ajá, sí Aprovechando los viejos tiempos Tengo una pregunta para el Doom Este ¿Te gusta Madness Combat? ¿Qué onda con las preguntas? ¿Qué? ¿Qué? Es que quería saludar al Doom Hola Si no entendiste eso, olvídalo Ni ha de saber qué es eso Bueno, mames Sí, exacto, no, olvídalo Ay, de la época de Newgrounds Más popular Exacto Ah, ya, ya, Newgrounds Newgrounds Pero no, 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 no hubico Ok Así es, nada más Cállate la boca Porque mamones No, pues Bueno No, las palabras de desconocidos, ¿no? No duelen, señorita Chale Bueno, algo que decir antes de ir No, pues Gracias por haberme invitado al directo Mira Aquí pisteando bien chido con todo Y pues Hasta la próxima, vatos Nada, que te vaya bien Adiós Descansa, descansa Y viva Sonora Sonora Hay que volver a la media Ok, ya está Nos vamos Se acabó el pedo Muy bien Hasta luego Muy bien, muy bien Hasta luego Muy buenas noches No, ya no Vita después Eso es